Buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí dar hoy la bienvenida a esta jornada de Power Experience. Yo soy Julia Rodríguez, directora de desarrollo de Human Age Institute, que es la fundación de Manpower Group. Quiero agradecer en particular la presencia en esta apertura a José María Rodríguez Jiménez, que es el director general de educación secundaria, formación profesional y educación especial de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, José María. Y también quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a Begoña Pérez Murillo, que es la directora del Instituto de Benjamín Rúa de Móstoles. Bienvenida y muchísimas gracias. Y por supuesto, no puedo dejar de dar la bienvenida a las empresas que nos van a acompañar posteriormente en la mesa, en la que están representadas Patentes Talgo, que tenemos aquí a Ana en directo. Y tenemos también a Schneider Electric y a Veralia, que estarán al otro lado de la pantalla. Por supuesto, dar el agradecimiento a Enrique Serrano, que luego tendremos una muy inspiradora charla. A los profesores que habéis hecho posible, que algunos de ellos estáis aquí, que habéis hecho posible esta jornada, pero no por la jornada, sino porque yo creo que cada día estáis desde luego impulsando lo que es la formación para el empleo. Y bueno, los auténticos protagonistas son los jóvenes, con lo cual de verdad que quiero agradeceros. Los que habéis venido hoy aquí en presencial, nos alegran muchísimo que desde luego ya podamos empezar, lo estábamos comentando antes, podamos estar empezando a tener eventos presenciales. Y a todos los jóvenes que estáis conectados al otro lado. En total, ocho institutos. No me quiero dejar ninguno y quiero dar la bienvenida a todos. Bienvenida al Instituto y a los jóvenes de Benjamín Rúa. Bienvenidos a, voy a recuperar mi nota porque no quiero que se olvide ninguno, a los jóvenes de Joan Miró. Bienvenidos a la Arboleda, Instituto de la Arboleda. Bienvenidos a Parque Luce. Calderón, Instituto Calderón, muy bienvenidos. A Julio Verne, bienvenidos. San Blas, bienvenidos. Y Ciudad Escolar, Formación Profesional, bienvenidos. Esperemos que esta jornada desde luego resulte muy interesante y bueno, yo os ayude muchísimo porque la finalidad de esta jornada Power Experience, que la llevamos realizando desde hace ya más de seis años y donde han participado más de 10.000 jóvenes de centros de formación profesional y de universidades, el objetivo que tiene es ayudaros precisamente a impulsar vuestra empleabilidad con toda la formación que estéis realizando, a conocer de primera mano de las empresas cuáles son las competencias más demandadas y realmente tener esa oportunidad de ir hacia un empleo sostenible. Sin más, paso la palabra a José María. Buenos días. Hola, buenos días. Yo agradecer también la oportunidad de esta jornada que nos brinda Human Age y Manpower y agradeceros también sobre todo a los institutos y a los alumnos, a los equipos directivos y a los alumnos, el que podáis participar en esta jornada. Me vais a permitir un minuto, nada más, porque quería, dada la finalidad de la jornada, quería subrayar un aspecto que creo que me parece esencial. Hemos hablado muchas veces de la importancia que tiene el emprendimiento y en vuestros centros, en todos ellos sabéis lo que eso significa. La Comunidad de Madrid ha abierto en ellos aulas profesionales de emprendimiento. El emprendimiento es importantísimo porque desarrolla en los alumnos una serie de competencias, pero yo quería subrayar y por eso quería intervenir un aspecto que me parece complementario, pero tan esencial como el primero. No se trata solo de que aprendáis y adquiráis una serie de competencias para crear nuevas empresas o buscar el autoempleo, sino que estáis adquiriendo unas competencias como son la creatividad, la iniciativa, la tenacidad, el trabajo en equipo, también la capacidad del riesgo, el conocimiento del riesgo, son estas competencias y valores que luego podréis poner en práctica también en otras empresas y en otras instituciones. Se trata precisamente de eso. Creo que para vuestra inserción laboral todos estos valores y estas competencias, además de poder estar enfocadas al autoempleo y a la creación de empresas, os serán esenciales para buscar ese empleo en otras empresas ya consolidadas porque estáis aportando un valor que me parece esencial. Son lo que en inglés llaman las soft skills, pero que son esenciales en estos momentos que estamos viviendo. Decíamos antes, por pandemia, pero de pandemia, de enfriamiento de la economía, ahora de una guerra y sobre todo de digitalización. Es decir, son momentos muy difíciles y por eso todos estos valores creo que son muy esenciales. Así que creo que esta oportunidad de jornada que nos brinda Manpower y Human Age es muy importante para que vosotros veáis por dónde van a ir las preferencias a la hora de vuestra inserción laboral. Así que, buena jornada. Muchísimas gracias. José María. Buenos días y bienvenidos a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí por segundo año consecutivo. El año pasado fue virtual. Este año, afortunadamente, estamos aquí presencial, que siempre es más cercano, aunque en los institutos tenemos a parte de profesorado y estudiantes siguiendo la forma virtualmente. Nosotros llevamos ya unos años colaborando con Human Age y les agradecemos muchísimo la confianza que pusieron, que demostraron en nuestro centro. Y asumimos cada proyecto nuevo con la misma ilusión o más que el primer año. Y es que nos complementamos muy bien porque nosotros aportamos el talento que tienen nuestros estudiantes y ellos las relaciones con las empresas. Entonces, bueno, pues es un buen equipo. Hemos formado aquí un tándem. Además, compartimos valores porque creemos en el talento, queremos al talento y creamos talento como Human Age pone en su web. Entonces, yo creo que son razones de peso para seguir trabajando en esta línea y organizando, participando en este tipo de eventos. Entonces, bueno, pues seguiremos en esta línea trabajando. Un saludo cordial para todos los profesores y profesoras que están en los centros con los estudiantes. Y mi agradecimiento también a las empresas por involucrarse en este evento porque cada vez son más las empresas que incorporan a sus organizaciones a nuestros titulados en formación profesional. Y es que la formación profesional es futuro, es innovadora, aporta talento y es creativa, se adapta bien a los cambios, aporta excelencia al puesto de trabajo. Entonces, todo esto nos anima a seguir en esta línea formando cada vez mejores profesionales. Como dice José María, empezamos con las aulas de emprendimiento, pero en nuestro centro no nos hemos parado ahí. Hemos construido el verano pasado un aula maker para hacer prototipado, pero tampoco nos paramos ahí porque la hemos asociado para que se pueda grabar finalmente al plató de televisión que tenemos. Estamos súper ilusionados con el emprendimiento, el intraemprendimiento, el aumento, el posibilitar el aumento de la empleabilidad de nuestros estudiantes. Vamos a aprovechar el evento de hoy para llevarnos toda la experiencia y todas las herramientas que podamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Begoña y José María. Sin duda yo creo que ya ambos os han dado los tips principales que va a tener esta jornada. Entonces se trata de eso, Power Experience se trata de eso, de experimentar, de aprovechar realmente todos los aprendizajes que se van a ir desarrollando durante esta mañana, pero que duda cabe de que luego lo podáis trasladar vuestro camino hacia la empleabilidad. Como decía antes de entrada, bueno, la felicitación porque una de las dificultades mayores que nos encontramos con los jóvenes es la falta muchas veces de orientación hacia la formación que realmente les conecta con el empleo. Y realmente el hecho de haber optado por la formación profesional ya es una garantía de ir hacia un empleo sostenible, pero que duda cabe en que tenéis que seguir desarrollando las soft skills y el resto de competencias digitales y vuestras especializaciones y todos los que estáis aquí representados, que entre los ocho institutos está cerca de 400 jóvenes, con lo cual es impresionante y es, bueno, fantástico el que lo podáis realmente pues dar ese impulso a vuestra empleabilidad. Nosotros estamos encantados de colaborar con Mejamín Rúa, indudablemente con la Comunidad de Madrid y con todos los institutos y lo vamos a seguir haciendo. Creemos firmemente que tenemos que apostar por el futuro, que sois vosotros, que sois los jóvenes. Además, también hemos seguido muy de cerca la plataforma Betmat Emprendimiento desde el momento que la conocimos con Carmen, con Berta y con Itziar, la verdad es que fue una satisfacción poder ver este tipo de iniciativas que promueve ese emprendimiento para los jóvenes y que incluso en vuestras propias, cuando trabajáis en otras organizaciones, aunque no seáis emprendedores como tal, que duda cabe que esas competencias os deben de acompañar siempre. Sin más, vamos a dar paso a lo que es la jornada, con una charla por parte de Enrique Serrano, que ya lo presentaré, una mesa de debate con las empresas, con los protagonistas, sois vosotros, con las preguntas, y unos talleres que sin duda van a aportar muchísimo conocimiento y muchísimo aprendizaje para el mundo del empleo. Sin más, avanzamos. Muchísimas gracias, José María y Begoña. Gracias. Sí, por favor. Y como os comentaba, vamos a dar paso a una charla en un momento donde la sociedad está viviendo una situación complicada y donde quizá más que nunca el tema relacionado con la ciberseguridad nos preocupa y nos debe de ocupar a todos. Pero no solamente Enrique Serrano está aquí por eso, sino porque él, y me vais a disculpar, porque creo que el sonido va botando dentro de la mascarilla, pero es muy importante que estimemos todas estas medidas. Además, bueno, Enrique, como decía, él ha sido parte de Humanity Institute prácticamente desde que empezamos con estas jornadas de Power Experience. También, él está reconocido como uno de los jóvenes menores de 35 años referentes en transformación digital y en ciberseguridad. Es emprendedor, con lo cual muchas de las particularidades y de las competencias que he comentado antes, José María, pues las ha desarrollado y las llevan en el ADN con Hard Rocks. Os recomiendo que además lo podáis mirar y podáis ver todo lo interesante que está haciendo. Y sin duda, bueno, pues os va a aportar, independientemente de la especialización que vosotros estéis estudiando, os va a dar muchas referencias y muchos tips que os ayudarán. Bienvenido, Enrique, muchísimas gracias. Te paso. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Los jóvenes tenemos el futuro totalmente perdido. Bueno, o quizá no. A mí me gusta quedarme mejor con otras frases. Os voy a enseñar unas que soléis ver en los periódicos y me da mucha pena. Como pueden ser, si vemos en la pantalla, hay mi presentación en breve, lo veremos. Ahí está. Ahí está. Ahora deberíais poder verlo. Ahí lo tenéis. Este tipo de noticias. Si lo aceptamos, pues puede que sí que tengamos el futuro perdido, como veis ahí. Pero yo prefiero quedarme con otra cosa. Prefiero quedarme con esto. Con esto de aquí. Realmente, en la lista que hubo hace poco de Forbes de 30 jóvenes emprendedores, digamos, top de Europa, 11 eran españoles. O sea, realmente en España hay mucho talento. Mucho talento además en temas, por ejemplo, técnicos, donde hay que saber demostrar lo que sabes, si no tanto, enseñar un título, enseñar una hoja o un simple currículum. Siempre las empresas llevan más allá y noticias como estas no las paramos de ver. Yo vengo del ámbito de la ciberseguridad y hay un dato que muy poquita gente conoce. Y es que hemos sido dos veces seguidas campeones de Europa en la competición de hackers. Ahora que está tan de moda este tema de los ciberataques, en España hemos sido dos veces seguidas campeones de Europa. Mi nombre es Enrique Serrano Aparece, ahí lo tenéis. Y a lo mejor os suena haberme visto en un programa que estaba los martes a las 10 de la noche de la sexta que se llamaba Cazadores de Trolls, con Pedro García Aguado. ¿Qué hacíamos? Localizábamos a presuntos acosadores online y les poníamos delante de su víctima, de esa persona que estaba teniendo problemas por el mal uso en ocasiones de la tecnología, tanto el mal uso de los malos normalmente. Como veis ahí, yo empecé trabajando en la gran empresa. Hoy vamos a hablar de temas que a mí, por ejemplo, me hubiera gustado saber cuando yo empecé en esto del mundo laboral o cuando terminaba mis estudios. Yo empecé, como veis ahí, en IBM, de becario. Empecé estudiando, bueno, terminé ingeniería informática y me metí en IBM de prácticas. Obviamente de prácticas para aprender, para ver un poquito más allá, ver cómo funciona este mundo empresarial en una gran empresa. Y rápidamente luego me pasé a una que veis ahí que se llama Simulate, que es una empresa de Israel, chiquitita, una startup de ciberseguridad muy puntera, que eran cuando yo entré en torno a 30 empleados. Pasé de IBM de 600.000 empleados, incluyendo subcontratados más o menos, a una empresa de 30. Cosa que, por cierto, mi familia nunca entendió, o bueno, después sí, pero en ese momento todos me criticaron bastante y no entendían cómo dejas un puesto laboral, en teoría, seguro en una gran empresa con que sabes que a final de mes te va a llegar seguro el sueldo y te metes en el mundo del emprendimiento en una startup que a lo mejor mañana ya no existe. Entonces, bueno, ahora os voy a contar un poco estas decisiones que probablemente tengáis que tomar en algún momento de vuestra vida con cosas que me hubiera gustado conocer. Luego hay una cosa importante que veis en la parte izquierda, eso que veis, Mundo Hacker, TEDx, Stop Haters. Yo siempre me gusta poner eso en mi presentación porque es como la parte más de hobby o más de pasión inicial o, digamos, de algo que me gustaba desde siempre. Mundo Hacker es un grupo de hackers que empezamos la comunidad cuando yo tenía 14, 15 añitos, hacía ya, pues eso, unos 14, 15 años ya, y cada viernes quedábamos a hackear por la tarde, de 7 de la tarde a 10 de la noche. Algunos amigos míos iban al cine o quedaban por ahí, yo primero hackeaba y luego también sabía que la vida social es compatible en una carrera técnica, aunque la gente piensa que no. Y qué ocurrió, que poco a poco derivado de una pasión, de algo que me motivaba mucho y me gustaba, terminaron llamándonos de Discovery Channel y de Televisión Española y luego terminé, por ejemplo, haciendo lo que hemos visto en Cazadores de Trolls. Por ello, digo, al final, estudiar algo que te motiva, algo que tienes pasión en ello y algo que realmente te atrae, creo que es muy importante y las empresas lo notan. Y cuando vas a una entrevista de trabajo, seguramente lo detectarán. Luego hablaremos también de eso de las entrevistas de trabajo. De esos Stop Haters es una asociación sin ánimo de lucro que ayudamos a gente que tiene problemas en Internet, a este tipo de cosas. Al final, bueno, digamos que además del mundo laboral que veis ahí, vamos con esta otra parte más pasional, hobby, que realmente me gusta y me gusta siempre intentar dedicar tiempo también a otras cosas, no solo estar todo el día ahí metido en el trabajo. ¿Qué ocurre? Después de estar trabajando en una gran empresa y en una pequeña, cuando ya tenía 8 o 9 años de experiencia, dije, ¿por qué no creo yo en mi negocio? Ahora eso del emprendimiento está de moda, vamos a adentrarnos en este mundillo. Bueno, pues lo intenté y, bueno, de hecho, estoy ahora mismo metido en ese mundo, llevo ya casi dos años. Es un mundo totalmente diferente, es un mundo que a mí me está gustando mucho. Es verdad que no hay cosas buenas y cosas malas, hay cosas que tampoco te cuentan inicialmente del riesgo que tienes, cómo cada euro que gastas notas que se te va algo de ti, o de los inversores, o de un futuro muy incierto porque hay mucho riesgo, pero también notas cómo esa pasión y hacer lo que te guste, trabajando para una idea en la que confías y quieres plenamente, también te llena de otra manera. Entonces, bueno, esto también cada uno tendréis que decidir a qué quieres dedicaros y cómo orientar vuestra carrera. Os voy a poner un vídeo muy chulo que me gusta enseñar de HackRocks, que es la empresa que veis ahí arriba, que es mi empresa actualmente. Somos una academia de hackers, o sea, creamos hackers. Tenemos un campo de entrenamiento para crear hackers que luego se les fichen fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bancos, grandes empresas, para protegerse de los ciberdelincuentes. Entonces, os voy a poner un vídeo, y me gusta mucho enseñar este vídeo, porque a ver quién detecta la voz de este vídeo y quién es el locutor del vídeo, como anécdota. Ahí va. Aquí es donde vivimos. Aquí es donde pasamos más de seis horas y media al día. Y aquí es donde está el peligro. La transformación digital está cambiando el mundo y los ciberdelincuentes están más cerca de lo que pensamos. La pregunta no es si vamos a ser atacados, sino cuándo vamos a recibir el ciberataque. Somos vulnerables. ¿O es que piensas que tú no puedes ser hackeado? Aprender ciberseguridad es la clave para un futuro seguro. Porque en un mundo tan cambiante, solo puedes hacer una cosa. Formarte. En Hack Rocks, confiamos en una formación de máxima calidad y con los estándares más altos, para protegerte de lo que hay ahí fuera. Hack Rocks, el mejor aliado tecnológico para formarte en ciberseguridad. Aprende. Protégete. Prepárate. Conviértete en el hacker del futuro. Hack Rocks. ¿Alguien lo sabe, de los que estáis por aquí? Sí. No, podría ser, pero no. Muy bien, es Batman, realmente. Es la persona que hace Batman. ¿Y por qué digo esta anécdota? Porque cuando estaba con la startup dijimos, tenemos que poner una voz chula. O sea, que una empresa de hackers tenía que tener una voz original. Contactamos con él y fue increíble cómo el apoyo que recibimos, por su parte y por su empresa. Cómo realmente a las startups y al emprendimiento y a estas iniciativas, en España, por ejemplo, se está apoyando un montón. Desde proveedores que te ayudan con este tipo de locuciones, hasta el que te lleva temas que no te imaginas, cómo te apoyan al ver que eres una startup que estás emprendiendo. Tenemos también financiación, por ejemplo, de temas del gobierno de España. O sea, al final hay mucho apoyo ahora, es un buen momento, y más del que nos pensamos. Y la gente además valora mucho esto porque hay que ser, entre comillas, valiente o atreverse a dar ese paso. Y cuando lo das, no te recompensa rápidamente. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a seguir con más slides. Muchas gracias otra vez a HumanEach por la oportunidad, por este gran evento, como siempre, que es una pasada poder estar con gente joven, con gente que está estudiando. Y, por supuesto, a todos vosotros que estéis aquí por fin, un evento ya presencial. Y a los que estéis en casa, que no me olvido, que sé que hay mucha gente por allí. Tenéis mis datos de contacto en el slide anterior, si no, al final de las presentaciones la teníais también. Cualquier cosita, estamos en contacto. No solo termina aquí mi intervención. Entonces, bueno, continuando un poquito más, hablemos de los empleos del futuro. Hay una parte interesante en esto, y es que cuando estamos estudiando temas tecnológicos, o he estado hablando antes con algún asistente de hoy, que estáis por aquí, temas de mecánica, electricidad, tal, hay una manera que a mí siempre me gusta pensar. Es decir, estamos preparándonos para un futuro y puestos de trabajo que a lo mejor ahora no existen. Realmente, cuando yo tenía 13, 14 años y aprendía ciberseguridad, yo no sabía que realmente se podía ser hacker y trabajar de ello. Pues lo mismo ocurre con vosotros. De hecho, os voy a poner un par de ejemplos hoy de cómo la innovación y temas, por ejemplo, de electricidad o temas de videocámaras y temas así aparentemente muy de al pie, de al uso, pueden realmente marcar la diferencia y con un poquito de innovación y pensar diferente, podéis obtener ahí una recompensa muy interesante. Tanto personal, por trabajar en algo muy innovador, como obviamente económica, porque cuando piensas diferente y ofreces cosas distintas, las empresas lo valoran mucho también. Entonces, bueno, simplemente pensemos en eso. Este slide me encanta por eso, porque al final tenemos que pensar en cosas que al final están ahí en el futuro y luego hay otro tema importante que normalmente la edad que tenéis en este evento también, y yo me incluyo, somos millennials, se nos critica mucho porque queremos todo con rapidez, inmediatez, somos impacientes, yo lo reconozco que lo soy, pero bueno, eso puede ser malo o puede ser bueno. Por lo tanto, queremos resultados rápidos, trabajamos con metas cortas e ir cumpliendo rápidamente, y como veis ahí hay nuevas jerarquías, nuevos horarios, nos gusta adaptarnos a nuestra disciplina, pero sí que cumplir objetivos poco a poco. Y esto las empresas normalmente ya lo van entendiendo. Y por ejemplo, muchas se trabajan por objetivos. Esto tiene que estar para el viernes, me da igual si trabajas desde casa, si te organizas todo el tiempo o como tú quieras, pero el viernes tiene que estar hecho. Y vamos adquiriendo esos pequeños compromisos. Por otro lado, también hay que tomar una decisión. Cuando terminéis la formación profesional, ¿qué hacemos? ¿Seguimos estudiando? ¿Vamos a una empresa? ¿Queremos ir a una empresa con un gran sueldo desde el principio? Que, ojo, es una opción. Hay gente que no necesita y necesita tener un buen sueldo inicial. ¿O podemos arriesgarnos y estar un añito o a lo mejor dos años aprendiendo, por ejemplo, haciendo unas prácticas, cobrando? Sabemos que muy poco, pero aprendiendo mucho. Estas son cosas que cada uno personalmente debería decidir. En mi caso, yo estuve 6-7 meses de becario, cobrando muy poquito, pero aprendiendo un montón. Y teniendo claro que en el futuro eso me serviría y podría tener un futuro con un sueldo ya más, no quiero decir digno, pero sí con un sueldo normal o al uso, no de prácticas, que es un contrato diferente. Entonces, esto ya, cada uno, que esta decisión es buena que ya la vayáis tomando. Y desde hay temas en las empresas que valoran mucho, yo hace poco estuve hablando con una empresa, con el departamento de selección de personal de una empresa, y me comentaba que las entrevistas de trabajo hacían estas dinámicas de grupo que te hacen ejercicios prácticos. Y ponen a 5-6 personas y venga, ¿tú qué opinas? O llegado a un acuerdo entre todos. Y muchas ocasiones, entre comillas, les daba igual el acuerdo al que se llegara, sino que veían que tuvieras inquietud, que tuvieras pasión, que escuchabas a la gente, que sabías trabajar con los demás. Esas pequeñas soft skills que hacen falta en la sociedad a día de hoy, que sobre todo perfiles técnicos como el mío y como muchos de los que estáis hoy aquí, a veces nos faltan, porque estamos quizá enfocados mucho en tecnología y en parte técnica, y el saber transmitir, saber comunicarse con un cliente, saber transmitir una idea técnica, traducirla a un lenguaje totalmente no técnico, para que alguien lo entienda. Esos detallitos suelen marcar la diferencia, y a las empresas esto lo valoran un montón. Al igual que la confianza, el querer saber un poquito más, el ser, ese inconformismo que las empresas muchas veces incluso nos piden, nos dicen, oye, queremos que nos pidas un aumento de sueldo. Yo tuve un jefe una vez que me lo decía. Dicen, no sé por qué cada año no me pedís un aumento de sueldo. De hecho, me enfada. Tenéis que estar ahí, querer más, pedirme formación, pedirme más, que lo voy a agradecer. Y normalmente los buenos jefes lo agradecen y os lo van a dar. Y vais a notar que reciproca la relación. Luego también hay que tomar decisiones. ¿Qué hacemos? Vamos a una gran empresa, emprendemos, vamos a una startup. Bueno, yo he puesto aquí cuatro o cinco cositas que podéis ver ahí en las pantallas. Al final, por ejemplo, la parte de gran empresa, ¿qué tenemos? Comodidad, seguridad, carrera, oportunidades. Yo gracias a IBM pude vivir en Estados Unidos. Con una startup, a lo mejor no pude. Bueno, eso depende de lo que estemos buscando y la seguridad también que queramos tener. Y sobre todo, lo que podamos arriesgar. Se suele comentar que hasta los 30, 30 y algo, puedes arriesgarte más o menos. Luego ya está bien pensárselo mucho. Pero oye, conozco gente, por ejemplo, un emprendedor en España que tiene ya sus restaurantes, cuatro estrellas Michelin, empezó con 40 y pico años. Y a la 20 años más tarde, que tiene 60, ya va teniendo cuatro o cinco estrellas Michelin. Entonces, nunca es tarde, pero sí es muy bueno siempre tener muy claro los pasos que vamos a dar, lo que nos estamos arriesgando y sobre todo tener claro qué queremos y qué estamos buscando y a dónde queremos llegar. Como veis ahí, en la parte de startup, he puesto responsabilidad, riesgo, pasión. Cuando yo cambié del mundo grande al mundo startup, me di cuenta como cada persona de una startup cuenta. O sea, nadie se puede relajar. Cada eurito que cobras de tu salario, los inversores, la startup, lo nota, lo tiene probablemente en una contabilidad de costes, cada hora, cuánto cuesta cada trabajador. Entonces, ahí me noté, por ejemplo, la pasión que había. Como una persona hace ocho cosas a la vez, no hay un departamento para cada cosa porque no somos tantos, te toca hacer cosas que a lo mejor no te gustan tanto, pero oye, que es que si no las haces tú, no las va a hacer nadie. Es una startup, somos diez. En High Rock somos menos de diez personas y no tengo mil departamentos de contabilidad, marketing, no, no, no. Al final, cada persona hace muchas cosas y entre todos sumamos y ahí se nota como esa pasión y ese dar un paso más hace falta prácticamente a diario. Entonces, tenéis en las pantallas ahora una imagen y me gustaría siempre preguntar cuando pongo este tipo de imágenes, ¿quién lo adivina? ¿Esto qué es? ¿Quién sabe lo que es? Lanzas a la piscina, ¿eh? No pasa nada. Ideas, ¿qué es eso que ocurre? Tema digital, tema de ordenadores. Os doy una pista. Bueno, es una nueva modalidad de computación. Eso es un ordenador cuántico. Que ya se habla de ellos. De hecho, por dentro, lo podéis ver, es así. Súper bonito. Yo tuve la oportunidad de estar en Switzerland, Zürich, delante de uno de estos. Es dorado, así precioso. Bueno, esto va a cambiar el mundo ahora mismo. Es una nueva modalidad de computación. Los ceros y unos ya pasan al pasado y esto va a ser el futuro. ¿Qué ocurre? No sé si lo sabéis, pero por ejemplo, en el de IBM han liberado o liberado, dejado público para que todo el mundo pueda aprender a programar en el lenguaje cuántico. y ya hay universidades y ya hay universidades por todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos que hablan ya, por ejemplo, una asignatura nueva, cifrados cuánticos para proteger la información con una capacidad de cómputo diferente. De tal manera que esto, quien sepa ahora entender cómo funciona un ordenador cuántico y programar para ellos, que no es tan complejo entre comillas, si tienes un lenguaje de programación como otros pero orientado simplemente a los ordenadores cuánticos, vas a tener el futuro en tus manos. Porque esto es lo que va a llegar, ya estamos hablando de inteligencia artificial, robótica, por supuesto, programación obviamente, Python, casi todo el mundo ya habla de Python, hasta los coles en primaria ya hay coles que hablan de Python. Pues este tipo de cosas, si las coges al principio y estamos en un buen momento para ello, probablemente en 5 o 10 años seremos los top en esa materia porque nos preocupamos ahora de estar siempre a las últimas novedades. Entonces, bueno, hay que dejar esa imagencita que es interesante y vamos a ver también esta otra. ¿Quién adivina qué es esto de aquí? Eh, no, es un camión, no es autónomo, no. Esta era, para que tengáis una pista, mi antigua oficina. Es una oficina portátil, muy bien por ahí, lo habéis dicho, y por dentro era así. ¿Qué hacíamos aquí? Realizábamos simulaciones de ciberataques en sesiones de entre 4 y, bueno, hasta casi 8 horas de lo que es sufrir un ciberataque en tus carnes. Poníamos aquí a directivos, a gente técnica, a gente no tan técnica y en estas sesiones simulábamos un ciberataque. Poníamos malware por la red, entraba la prensa corriendo al camión, bueno, simulábamos lo que ocurre en la vida real. ¿Qué pasa si mañana somos hackeados? O si lo estamos siendo ahora mismo. A nivel particular y a nivel de compañía, ¿qué haríais? Pues estas respuestas es las que resolvíamos. Y de hecho, igual que se hace un simulacro de incendio en un edificio y ya todos tenemos claros las señales de los extintores, la salida de emergencia y normalmente las grandes empresas se hace un simulacro anual de cómo escapar del edificio en caso de incendio, ¿por qué no hacemos simulacros de ciberataques? Que de hecho están más al orden del día incluso quizá que los incendios. Bueno, pues os voy a poner un vídeo, está en inglés pero también es muy visual, para que veáis cómo hace falta esto de entrenar, cómo entrenan en otras profesiones y por qué no se hace por ejemplo en mundos técnicos, que puede ser este o hablaba antes con unos estudiantes de electricidad del FP de electricidad, oye, ¿por qué no hacemos también qué pasa si mañana se va la luz en una gran corporación o en una ciudad, por ejemplo? ¿Qué haríamos? Vamos a verlo. This is where they drill. This is where they plan. This is where they push limits. And this is where we prepare you for your worst day. Cyber is the new threat domain. It's not if, it's when. A rapidly escalating cyber threat is no time for second guessing. And the best teams always prepare for the worst. Test your team before a cyber breach does. The IBM X-Force Command. Rolling soon to a city near you. Pues gracias a una gran empresa como IBM tuve la oportunidad de estar dentro de ese camión, pasármelo súper bien haciendo lo que me gustaba, que temas de ciberseguridad, simulaciones, ataques en un entorno controlado y tuve la posibilidad de vivir en Boston, estuve en Suiza, en Suecia, en Francia, o sea, en Dinamarca, al final estábamos más o menos cada 15 días en un país diferente. Esto con una empresa quizá pequeña hubiera sido más complicado, aunque no tiene por qué, pero quizá hubiera sido más complicado y tuve esa gran oportunidad. Luego también con la startup tuve la oportunidad de viajar y me lo pasé muy bien, pero estos son ejemplos de cómo una gran compañía hace una inversión enorme y brutal en tecnologías innovadoras como los ordenadores cuánticos o como por ejemplo ese pedazo de camión y podemos también vivir de ello, aprovecharnos, entre comillas, de tener un buen puesto de trabajo, estar en una corporación con recursos que se preocupa por la inversión y también por la innovación. Entonces avanzando un poquito más hay un punto muy importante que por ejemplo esto yo tardé en descubrirlo, me hubiera encantado saberlo desde los inicios. Cuando entres en una compañía está muy bien y esto insisto, os consejo luego cada uno ya lo vais asimilando como queráis, es tener un mentor, en concreto dos mentores, un mentor técnico y un mentor de carrera. Si conseguís eso es fenomenal. ¿Quién puede ser un mentor de carrera? Un jefe de la compañía, pero un jefe, un directivo por ejemplo, que estoy seguro que os va a agradecer si un día vais a su despacho y le preguntáis disculpe, me gustaría saber o hablar con usted sobre su carrera, cómo avanzar en la empresa, qué tengo que hacer, qué siguientes pasos de aquí a cinco años, cómo puedo crecer ya profesionalmente. Y por otro lado, un mentor técnico. Estamos hablando de temas de automoción, temas de electricidad, temas muy técnicos, de mecánica, pues tener una persona que ya lleva 10, 20, 15 años en el sector, seguramente nos puede ayudar un montón. Yo tardé unos años en conseguir uno de cada cosa, terminé consiguiéndolo y la verdad es que me ayudaron una barbaridad. Sobre todo por la parte técnica, por ejemplo, saber hacia dónde orientarme, qué hay que aprender. Si yo mañana quiero ser un gran experto en esta materia o en esta nueva tecnología, ¿qué pasos hay que dar? Pues tienes que aprender por este lado a saber realizar estas conexiones, a saber utilizar este tipo de máquinas y ojo, invierte tiempo en esto que es el futuro, en dos años va a ser muy puntero. Ah, gracias, perfecto. Ya tengo un camino a seguir. Y luego la parte de carrera, lo mismo. Cuando tú entras, por ejemplo, en una gran empresa que tenemos aquí varias que estoy seguro que os van a contar cosas súper chulas, las empresas grandes, por ejemplo, es un mundo nuevo. O sea, yo cuando entré en IBM no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo laboral y descubrí un montón de procesos internos que existen, que a veces son un rollo, otras veces dan ayuda y orden. Entonces, hay un departamento de recursos humanos, yo no sabía exactamente sus funciones, cómo podía crecer, eso de ascender, ¿qué significa? A veces asciendes pero no por ello incrementas el sueldo o viceversa, incrementas el sueldo pero no asciendes o te dan más responsabilidad o a veces te ponen pequeñas pruebas para ver si lo vales para luego ir creciendo. Entonces, estos pequeños detalles un mentor de carrera os los puede dar y yo, por ejemplo, cuando tuve el mío lo agradecí un montón. Sobre todo, ciclos a cumplir en compañías, en recursos humanos, por ejemplo, si en nuestro LinkedIn tenemos que estamos cada mes en una empresa, probablemente en recursos humanos os van a preguntar ¿y por qué? O sea, no habéis cumplido un ciclo, no aguantáis, no aguantáis la presión y al mes os vais rápido de una compañía. O sea, hay detallitos que a lo mejor los hacemos porque, oye, pues estoy aburrido, mira, me voy, no me gusta esto. Pero a lo mejor si hubieras esperado dos, tres meses más yo hubieras encontrado lo tuyo. Entonces, siempre es muy bueno y siempre recomiendo, si podéis, mentor de carrera y mentor técnico. Y luego, por otro lado, hay un concepto que me encanta de Human Age que es el de Learnability. Eso de estar constantemente aprendiendo y queriendo aprender tanto a nivel técnico como a nivel personal. Crecer como persona y como carrera laboral. Y hay detallitos, como veis ahí, bueno, lo tenéis ahí en las pantallitas, temas de, ya no solamente los laborales, temas de trabajo en equipo, por ejemplo, si hacéis deporte. Eso se valora un montón. Si hacéis deporte, si tenéis un equipo, si hacéis algo además del trabajo, si tenéis hobbies, algo que os guste, si os movéis también por pasiones, eso se suele valorar mucho. Y de hecho, yo cuando fui a mi primera entrevista de trabajo, he estado con el entrevistador y, claro, decía, bueno, miraba mi currículum y me decía, no tenía experiencia de nada, realmente. Terminé la informática y dije, vale, ¿y ahora qué hago? Pues bueno, puse el nombre, apellido, y bueno, que estoy estudiando en este centro y ya, y todo el folio en blanco. Y entonces le dije, no lo puedo dejar así. Entonces empecé a poner, me gusta el baloncesto. Tengo un grupo, un grupo de amigos que quedamos los viernes y hacemos temas de hacking por amor al arte. Hago esto en este club de no sé qué. Entonces, empecé poco a poco a poner cosas de pasión, cosas que me gustaban y, por ejemplo, eso me sirvió para que me seleccionara. Y nos lo dijo, obviamente estaban seleccionando un perfil junior, saben que no teníamos experiencia y, por lo tanto, querían ver ese diferenciador. En este caso podía ser que a mí me gustaba hacer cosas, era activo, me gustaba, tenía mucha pasión en lo que hacía. Porque después de la entrevista, que eso lo podéis hacer perfectamente, podéis hablar con la persona de recursos humanos. Tanto si sí como si no escogen. Y pedirle feedback, porque, oye, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué os gustó? ¿Qué puedo mejorar? Y estoy seguro que siempre ellos van a dar detalles con toda la buena fe del mundo, porque al final el trabajo suyo es vivir haciendo selección de personal, ver currículums y ver a gente como nosotros que estamos buscando esas cosas, esos empleos, día a día. Entonces, avanzando un poquito más, ahí está. Hay una historia que me gusta mucho contar que va sobre un minero. Imaginad que, bueno, esto era un caminante que estaba por haciendo el Camino de Santiago y dijo, vale, voy a preguntar a estos señores porque vi una mina enorme que tú miras abajo y te da un vértigo horrible y entonces se bajó a la mina porque vio gente picando, picando, picando y dijo, quiero entender por qué esta gente está hoy aquí. ¿A qué les llama para estar picando ahí en la mina dentro de los túneles, las manos manchadas, por qué hacen esto, cuál es el motivo? Entonces, fue a varios mineros y preguntó al primero y le dijo una pregunta, ¿tú por qué estás aquí picando? ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué te llama? Y dijo, pues nada, aburridísimo, necesito el dinero, estoy harto, pico, 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 pero esto es un rollo, pero bueno, no hay otra cosa, aquí estoy. Dijo, bueno, ok, pues nada, ánimo. Sigue avanzando y preguntó a otro y ese otro dijo, bueno, pues nada, aquí estoy, mira que me ha quedado esta piedra, estoy aquí picando, esto vale un montón, fíjate, y lo he pulido muy bien, he cogido esta parte y me encanta lo que hago y fíjate, lo hago súper bien y estoy súper contento de hacer esto. Perfecto, respetable también, ok. Y pregunta el tercero que ya estaba mirando de riojillo, dijo, y dijo, oye, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y qué le has ponido el tercero? Dijo directamente, la catedral de Burgos. Entonces, ese pequeño matiz de saber por qué estás picando todo el día puede marcar la diferencia totalmente en vuestra carrera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar picando, mosqueado, sin saber por qué, porque te han dicho que eres joven o porque no tienes experiencia, es lo que toca, que a mí eso me ha pasado, a que nos digan, te toca picar ahora porque esto que estás picando tú va a ser el cimiento de una gran catedral en el futuro, porque esto que estarás haciendo aquí en cinco años, tú vas a ser el jefe de esa catedral y vas a ser el jefe de arquitectos o el jefe de esa zona y de ese proyecto. Entonces, creo que es súper importante que todos os paréis a pensar de aquí a cinco años dónde queréis estar, tanto a nivel técnico como a nivel salarial y por qué no, dónde vivir, y también a diez años. Y no pasa nada si dices que en diez años quieres ser el director general de una gran compañía o el mayor gurú que acaba de inventar una nueva tecnología, no pasa nada, simplemente tener esos objetivos muy claros. Yo cuando empecé no los tenía tan claros y estuve uno o dos años picando como, no como el primero, quizá como el segundo, pero sin tener ni idea para qué. Y dije, bueno, si algo en mi trabajo seguro que algo se me recompensará. Que puede ser, pero si ya tienes tú claro el por qué, seguramente esa recompensa llegue mucho antes. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a terminar con un par de frases. Esta es de Juan Roch, de Mercadona, que habla, dice, lo voy a leer textualmente, si a las personas les das oportunidades y las formas, se convierten en líderes. Y eso es súper importante. Cuando entramos en una empresa, pegarnos a gente inteligente, pegarnos a gente que veáis que le hace bien, que tiene pasión, que le gusta, porque probablemente esos líderes que no jefes llegaran lejos y vosotros si nos pegamos a ellos también se nos pegará algo y seremos los futuros líderes. La diferencia entre líder y jefe es muy importante, no es lo mismo ser un jefe y no conlleva ser un líder. Y derivado de esto y de oportunidades que, yo esto lo he visto en mi carga laboral, cuando a gente que aparentemente son juniors, que somos jóvenes, que pensamos diferente, nos da la oportunidad de hablar y de opinar, se generan cosas muy innovadoras y cosas muy diferentes. Y os voy a enseñar ahora un vídeo de un ejemplito de cómo en una tecnología como es la industria de los camiones se puede ayudar mucho, por ejemplo, la seguridad en carretera con una idea que en el fondo, bueno, ahora lo juzgaréis vosotros. Yo creo que es muy sencillita y no sé cómo no ya esto existe en cada camión del mundo que vamos a ver. Es un tema de Samsung y ahí os lo pongo, a ver qué opináis. O sea, al final, Una simple cámara, he cortado el vídeo porque es bastante largo, una simple cámara en la parte delantera del camión y una televisión en la parte trasera podrían resolver muchísimos accidentes que tenemos en carreteras secundarias. ¿Y qué hace falta a nivel técnico, a nivel de estudios? Tema audiovisual, tema eléctrico, cómo llevar la electricidad y la energía de la cámara a la parte trasera y tema de una cámara frontal y ya. Solo con eso podríamos estar ahora mismo evitando muchísimos accidentes de tráfico. Entonces, fijaos, pensando un poquito diferente. Con esos conocimientos que estáis adquiriendo y que vais a terminar ya casi todos los que estáis aquí, podréis marcar la diferencia a nivel de seguridad e incluso a nivel de vidas. Y termino también con esta frase, si ponemos compis por favor, les leo otra vez. Esta es de Henry Ford, de los coches Ford, que habla, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. Que es un miedo que suelen tener los grandes directivos y es no formarlos y que se te queden en la empresa. ¿Vale? Problema que tiene esto, a nivel empresarial es una faena, tú inviertes horas y mucho dinero y tiempo en que la gente se forme y esa gente a lo mejor por temas quizá personales, no tiene por qué ser tema egoísta, deja la empresa. Entonces, has invertido mucho en alguien que se te ha ido. Pero claro, ¿qué sería? Pues todo lo contrario, peor, ¿no? Que no formes a tu gente, que tengas al final un equipo mediocre y que no avances tampoco como compañía. Y eso también tenéis que decidirlo vosotros. Hay veces que os dará pena dejar una empresa, que sabéis que ha apostado por vosotros, que habéis invertido tiempo en ella. Habrá veces que lo tengáis que hacer por temas que no podéis evitarlo, personales o lo que sea. Oye, ¿por qué no? Una oportunidad laboral quizá mayor. Es la vida, eso ocurre, pero al final el confiar a las personas, que las empresas confían en vosotros, vosotros también en ellos. Al final es un mundo recíproco. Muchas veces vemos al empresario como el malo de la película y ahora que yo soy el empresario, que tengo mi empresa y contrato gente, me doy cuenta que también es complicado ser empresario. Me encantaría, obviamente, poner sueldos estratosféricos a todo el mundo, pero al final cada empresa tiene sus límites, su dinero, sus objetivos y hay que cumplirlos, ¿no? Por eso, ya con esto termino, siempre me gusta deciros eso. Observad muy bien lo que tenéis delante de vosotros. Parados a pensar un momento, no hagáis todo por inercia, por estudiar prácticas, empresa. Bueno, la siguiente que me salga, pues coger la oferta. Parados un momentito y además es un momento, a veces son minutos, a veces son horas, habladlo con gente cercana a vosotros, observad que tenéis delante de vosotros, luego decidid muy bien lo que vais a hacer porque esa decisión que toméis probablemente marcará el futuro de vuestra vida laboral y vuestra vida personal también y obviamente actuar, que muchas veces nos quedamos mirando y decidiendo, pero nos cuesta dar ese paso y hay que atreverse y decidid si vais a estar picando como el primer minero o si al final cada uno de vosotros tendréis vuestra propia catedral. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas, no sé si se oye, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, desde luego. No, 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 no. Quédate, quédate un segundo. Porque bueno, yo creo que ha habido muchísimas cosas muy interesantes con la pasión, las oportunidades, cosas buenas, súper novedosas que desde luego con todos los estudios que realicéis vosotros yo creo que es apasionante. Y me gustaría, si es posible, bueno, pues que aprovechar unos minutitos, pues sí, ya que te tenemos. Claro, oye, aprovechamos. Poder hacer algunas preguntas de algo que a vosotros os haya realmente interesado, queráis preguntarle de cualquier tema. Yo solamente hay un tema que sí que me gustaría, que les dirás alguna recomendación, porque evidentemente nosotros desde Humanes lo decimos mucho lo de los mentores, pero sí ya empieza dentro de las aulas, ¿vale? Pero muchas veces en el día a día y en la rutina es como, bueno, voy a lo mío, estudio, ¿qué recomendaciones o qué consejos les darías para que realmente levantaran la mano y se atrevieran a esa conversación pues con ese profesor o con ese compañero de otro curso y preguntar realmente, ¿qué les tiene que remover para hacer ese movimiento? Y a partir de ahí seguís preguntando vosotros. Vale, vale, perfecto, genial. Nada, gracias, Julia, a vosotros. Bueno, yo creo que normalmente y por lo que yo viví da miedo pedir ayuda en ocasiones por hacer ver que a lo mejor no tienes todo el conocimiento del mundo o que ese profesor que te lleva explicando tres meses una materia hacer una pregunta quizá, quizá por ejemplo una pregunta tonta o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a mí, yo siempre os digo a la hora de elegir un mentor o de lanzaros que lo hagáis sin vergüenza y sin miedo a demostrar que no sabéis. Entonces, que eso a veces cuesta y hay que atreverse a bajarte tú también, me refiero, en una relación de aparente, no de iguales porque al final la autoridad del profesor siempre está por encima, pero sí en una relación donde tienes que demostrar oye, mira, yo no tengo tanta idea, a lo mejor somos los dos compañeros de trabajo o vamos a compartir mañana trabajo, pero no me importa demostrar que no sé y que me ayudes y pedir ayuda. Y normalmente la gente cuando pide esa ayuda reacciona mucho mejor de lo que nos imaginamos. O sea, a la gente en general le sale a ayudar. Eso que muchas veces hablamos de que la gente es buena o mala, por naturaleza yo creo que la gente es buena y le sale a ayudar, le sale a ayudar y a mí me ha pasado. Yo he pedido ayuda a gente muy crack y yo decía, esta persona que está, o sea, doctores universitarios, dije, no me voy a hacer caso, que llegue aquí el estudiante de turno a preguntar y todo lo contrario. Te dejan una tutoría o venga, pues hablamos mañana, tengo un hueco de 5 a 6 y comentamos. Te he hecho una manilla, vente a mi despacho, lo hacemos por teléfono, como quieras. Entonces ese medio inicial a mí siempre, por ejemplo, me ha encantado y, o sea, me ha encantado. He querido evitarlo, o me ha encantado evitarlo y, bueno, asumirlo, que pedir ayuda no está mal, no está mal, por ejemplo. No sé si hay alguna preguntilla más o alguna cosilla. ¿Sí? Lo iba a decir yo en alto, si no, ahora esta la digo yo si quieres. De manera más como, 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 ahora mismo lo veo, mira que es una ciberseguridad, pero lo veo una rama que va a pasar. Bueno, sí, pues la pregunta es cómo entrar en el mundo de la ciberseguridad, quizá más como hobby o, bueno, cómo empezar, ¿no? Básicamente. Yo ahora mismo por mi empresa estoy muy en contacto con los FPs del de ASIR, el de desarrollo de aplicaciones web. Hay varios FPs que se han relacionado con la informática. Y realmente yo cuando digo cómo empezar en ciberseguridad, indico varias cosas. Obviamente aprender bases de ciberseguridad, eso está claro, pero además, y creo que es fundamental, saber tres cosas. La primera, programación. Aunque sea alto nivel y el lenguaje es más Python, por ejemplo, no hace falta irse a un lenguaje muy de bajo nivel, que se dice. Entonces, por un lado programación, por otro lado redes. O sea, si no sabes cómo se comunica la información, va a ser difícil hackear algo que no sabes cómo vuela por el aire, por ejemplo, un wifi, un cable. Y en tercer lugar, sistemas operativos. Si quieres mañana ser el experto de ciberseguridad, de hacking de Mac, si no sabes cómo funciona un Mac perfectamente por dentro, muy difícil va a ser que encuentres agujeros o puertas traseras. Porque no conoces cómo es el edificio. Entonces, sistemas operativos, redes y programación son ámbitos fundamentales para empezar. Como hobby un poquito, pero con que sepas entender un código de programación. No te digo ser el gran gurú de la programación. Pero entender un poquito de cada cosa, por ejemplo, para ciberseguridad viene muy bien. Porque al final la seguridad va de eso, de ver agujeros, malas configuraciones y pequeños errores en sistema. Nada, gracias a ti. ¿El micro por ahí? Tengo una pregunta. Ya que has hablado de FP es grado sobre ciberseguridad y que estás informado. ¿Tú cuál verías un buen grado para hacer, ya que tú tienes la carrera de ingeniero de ciberseguridad, un buen grado que tú verías que sería muy completo para empezar a decir, mira, yo no estoy segura si meterme una ingeniería de ciberseguridad porque son muchos años y a lo mejor no. ¿Qué grado verías tú de, mira, este engloba mucho lo que sería luego la ingeniería, lo que es luego la carrera? Sí, pues a ver, es muy buena pregunta. Te diría más bien que busquéis, antes de empezar el grado, aunque es difícil hacer esto, ver a qué os queréis dedicar en esa industria. Porque, por ejemplo, en ciberseguridad, yo conozco gente que son arquitectos de seguridad, que montan muy bien la infraestructura de una empresa. Pues para eso está el grado de ASIR, que está superviven en Administración de Sistemas, perfecto. Pero si quieres, por ejemplo, ser experto en hacking web y hacer auditorías de páginas web, quizás el grado de programación web te ayude un montón para luego dedicarte a eso. Entonces, es más, ¿a qué quieres dedicarte después en ese ámbito y que vayas a empresas a preguntar cuál es el puesto que hay aquí en ciberseguridad o cuál es el puesto que hay aquí en programación? Porque vais a descubrir, que yo lo descubrí ya estando en la empresa, que hay puestos de trabajo que ni siquiera sabéis que existen. O sea, eso que habéis visto del camión es un puesto que se paga muy bien. Ser un experto en respuesta a incidentes. Y a nivel de gobiernos y tal, hay gente que se dedica solo a eso. Si mañana hackean el Ministerio de Defensa en España, hay que saber responder a ese incidente. Pues hay expertos en respuesta a incidentes que a lo mejor no son los mejores hackers de páginas web y no saben hackearte una web en cinco minutos. Habrá gente que diga, entonces no son hackers. Pero sí que saben gestionar la presión de un equipo técnico, saben gestionar a la prensa, saben gestionar los temas legales, temas de recursos humanos. O sea, dentro de cada mundo, igual que en el mundo de la automoción, hay mil opciones. Entonces yo os diría más al contrario, que veáis muy bien a qué os queréis dedicar y en base a eso ya elijáis el grado que más se ajuste. Porque no hay un grado que yo creo que digas que te vale para todo, el comodín. Hay gente que habla de que cuando estudias temas relacionados con la administración de empresas es un poco comodín, que luego puedes administrar cualquier tipo de empresa. Bueno, no lo sé. Pero en temas técnicos como el nuestro, cuanto más genéricos sea y más lo que he comentado antes, programación, sistemas operativos, redes, si tiene un poquito de esas cosas, suele ser fenomenal, por ejemplo. ¿Vale? No sé si he respondido más o menos. ¿Sí? Ok, gracias. Hay otra ahí, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Untra más? Venga, genial. Hola, buenos días. Yo te tengo una pregunta así de tú que personalmente, ¿qué valorarías más? ¿Una persona que se forma mucho, se saca sus títulos, su UFP, su carrera, hace sus prácticas, pero al final es una persona casi sin objetivos, sin en la vida? ¿O alguien que aunque no tenga esos estudios, esas carreras, es muy inquieta, muy autodidacta y quiera seguir avanzando más? A ver, la respuesta fácil sería claramente la segunda. O sea, ya os contaré una anécdota. Pero creo que también la primera es muy, o sea, puede ser un reto también. O sea, tienes una persona súper preparada, que a lo mejor por inicio estudia algo que quizá no le gusta tanto, como consigas motivar a esa persona, probablemente va a rendir espectacularmente y tienes una persona muy formada y motivada, solo que a veces es complicado motivar a esa primera. Pero tampoco la descartaría inicialmente, porque al fin y al cabo tienes una persona con muchos estudios. Normalmente lo fácil es la segunda. Es mejor siempre, creo yo, una persona más motivada, que a lo mejor tiene menos estudios, pero que está ahí, que aprende, que se forma, que es proactiva. Y lo normal es que esa persona es la que termine entrando en la compañía. De hecho, hace poco estoy hablando con unas, no puedo decir muy bien dónde, pero en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a nivel internacional, he estado hablando con unas autoridades que me decían que para su equipo de hackers les daba exactamente igual el título que tuviera la persona. Totalmente igual. Llegaban ingenieros espectaculares, llegaba gente de 17 y 16 años que ya quería trabajar y que eran auténticos gurús del mundo de la ciberseguridad y les ponían una prueba técnica en el momento. Entonces, te ibas a la entrevista, tenías una hora, vi un ordenador y te decían, demuéstrame lo que sabes. Entonces, yo creo que estamos yendo hacia allá. En vuestro mundo, que soy sobre todo técnico hoy, os van a pedir más que demostréis lo que sabéis y no tanto que les enseñéis lo que habéis estudiado. Y os harán, yo lo hago en mi empresa, para entrar en HackRocks, tanto a nivel de programación como de ciberseguridad, tenemos pruebas. Literalmente nuestro proceso de selección es algo así. Vienes a la oficina o como sea, remoto o lo que sea, te dejamos un ordenador, te ponemos un reto práctico y te decimos que si quieres busques en internet lo que quieras. Que lo resolvas y que uses todos tus recursos. Y luego me explicas cómo lo has hecho. Ya no tanto si lo has conseguido, que hay gente que no lo consigue, pero que me digas, ¿qué has hecho? ¿Cómo te has buscado la vida? ¿Cómo has mirado más? ¿Qué recursos tienes? ¿Si te hundes ante un desafío? Se suele valorar más eso, lo que se sabe y no lo que se tiene. Fenomenal. Igualmente, mis redes son arroba enriqueite. Me podéis escribir ahí que estoy encantado de post-evento seguir ayudándoos y echar una manilla. Sin problema, me escribís y encantado de echaros una mano. Qué bueno, muchísimas gracias Enrique, de verdad. Yo creo que ha sido una oportunidad para preguntar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y vamos con la parte de las empresas, que realmente aquí también habéis tenido la oportunidad de preguntar y reflexionar sobre ello. Quiero presentaros a las empresas participantes y además siguiendo el modelo híbrido tenemos aquí presencialmente algunas de ellas. Muchas gracias. Vuelvo a quitarme la mascarilla, si creo que también me oís mejor. Y luego también en la pantalla a través del cristal están otros dos representantes de las compañías. Ana, por favor, te agradezco que salgas. Un aplauso para ella, por favor. Gracias, Julia. Muchas gracias, Ana, por estar. Ana Álvarez. Es la jefa de talento de Patente Estalgo, con una amplia experiencia en recursos humanos. Ya ha participado en otras ocasiones en estas jornadas de Power Experience y desde luego es un placer tenerte aquí. El placer es mío, gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días a través del cristal que tenemos. Voy a presentar a Alberto López, de Veralia. Buenos días. Él es responsable de la coordinación de formación. También con una amplia experiencia en el ámbito de recursos humanos y en compañías que ponen las personas en el centro. Buenos días. Te oímos perfectamente y te vemos muy bien a través de la pantalla. Y tenemos también a Álvaro, Álvaro Muñoz. Buenos días. Él está en adquisición. Hola, buenos días. Schneider Electric. También especialista en recursos humanos con una amplia trayectoria. Con lo cual vamos a tener la oportunidad de charlar con ellos y sobre todo vosotros. Ana, por favor, si os parece, hay una pregunta que de entrada os la voy a formular a los tres. Porque yo creo que todos los jóvenes de formación profesional que están aquí conectados a través de los institutos quieren saber. Y es que cada uno de vosotros nos gustaría saber cuál es la propuesta de valor que hacéis en este primer empleo y qué desarrollo profesional tienen. Y si efectivamente vuestras empresas también tienen prácticas y ellos ven una oportunidad para trabajar en vuestras. Muchas gracias. Si os parece, empezamos con Ana, que la tenemos aquí. Y les comentas a ellos realmente, parece Talgo, la propuesta de valor y si se pueden hacer prácticas también. Claro que sí. Bueno, lo primero agradecer a HumanAge y a Manpower la oportunidad de estar aquí. Como decía Julia, ya hemos estado en otras ocasiones. Y bueno, pues Talgo es una empresa española. No sé si la conocéis mucho o poco o nada. Pero os doy unas breves pinceladas. Es un fabricante de trenes especializado en el segmento de la alta y muy alta velocidad. Nuestros trenes circulan no solo por España, sino también por otros países del mundo. Seguro que habéis oído hablar del proyecto de la Meca, ¿no? El proyecto que une las ciudades de Meca y Medina en la que también circulan trenes Talgo. Y como os decía, somos un fabricante que tenemos una propuesta relacionada con un producto súper sostenible. La primera de las cosas que os queremos trasladar es que el tren es un medio de transporte público muy sostenible, poco contaminante y muy orientado a lo que va a ser la movilidad en el futuro. Yo creo que esa es una apuesta interesante y que en los momentos que estamos viviendo, la apuesta por la sostenibilidad, por el cuidado del medio ambiente, por la reducción de la huella de carbono, siempre es una apuesta interesante. Es una empresa española, como os decía, pero que también tiene la oportunidad de daros una oportunidad a nivel internacional. No solo en Arabia, sino en países que a priori son más atractivos, como pueden ser Estados Unidos o Alemania o Dinamarca. En Egipto también, donde estamos ahora mismo llevando, estamos trasladando unos trenes para ponerlos en funcionamiento allí. Con lo cual, la propuesta también, si os interesa, puede ser una propuesta de experiencia internacional. Que seguro que en algún momento de vuestras vidas académicas os han dicho que es una buena opción. Porque al final os pone en la situación de tener que tomar unas decisiones más rápido y ser más autónomos. En ese sentido, yo creo que las experiencias internacionales aportan muy buena experiencia. Además, somos una empresa que apuesta claramente por la formación profesional. Nosotros somos fabricantes, pero también diseñamos, lo que hacemos es diseñar, fabricar y mantener trenes. Con lo cual, hay una parte de diseño que está eminentemente encargada a los equipos de ingenieros. Pero tanto la fabricación como el mantenimiento la realizan profesionales de formación profesional. Podemos decir que más de la mitad de nuestros profesionales en España son profesionales que tienen la formación de formación profesional. En diferentes especialidades, pues la electricidad, mecánica, soldadura. Presumimos de tener una escuela de soldadura con profesionales de muy alto nivel. Con lo cual, la propuesta está muy orientada a alumnos de formación profesional. Somos un buen lugar para trabajar, somos una empresa grande, pero no tan grande como nos comentaba antes Enrique, de 600.000 empleados. Nosotros somos a nivel global unas 2.000 personas, 2.000 pocas personas. Y yo creo que somos lo suficientemente grandes para tener esos procedimientos y esos departamentos de los que hablaba Enrique, que nos permiten organizar nuestro trabajo mejor, pero lo suficientemente pequeña para que seamos un equipo de trabajo pues en el que nos conocemos y en el que nos podemos poner cara. En cuanto a las oportunidades, pues muy relacionadas con la formación. Se han comentado, ya yo creo que Enrique, Julia, José María, Begoña, han comentado muchas cosas de las que vamos a estar escuchando. Yo creo que Julia lo destacaba antes, ¿no? Hay muchas oportunidades relacionadas con la formación porque aunque seáis unas personas que ya estáis formadas, pues cuando se incorporáis en una organización hay que aprender a hacer las cosas como se hacen en esa organización o con las particularidades que se hacen ahí, con lo cual recibiréis formación extra. Y luego todos los beneficios sociales relacionados con temas más de nuestra conciliación y de nuestro día a día. Y en líneas generales no me quiero extender más, no sé si tenemos mucho tiempo. Gracias a ti, Julia, porque tengo muy buena propuesta. Desde parte de Estalgo. Alberto, Beralia, Alberto López, me gustaría también que comentaras. Bueno, además estás igual que muchos de los jóvenes que estáis ahí en todos los ocho institutos conectados. Buenos días y muchísimas gracias por... ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Primero agradecer a HumanAge el poder volver a estar con vosotros y con esta fuerza de trabajo que tenemos aquí enfrente y conectada online, que al final son personas que a la poste se incorporarán en empresas como la mía y que nos aportarán su saber hacer y su know-how. Básicamente os presento, Beralia es una empresa que no va al consumidor final, Beralia es una empresa dedicada a la fabricación de tarros y botellas de vidrio, lo que llamamos en el sector vidrio-hueco, solo hacemos vidrio-hueco, o sea, tarros y botellas para el sector alimentario. Y bueno, somos una multinacional con más de 15 países en presencia, con más de 32 fábricas y con 7 fábricas en la península. Actualmente tenemos unas 1.100 personas en la península ibérica, porque también está incluida Portugal en este recuento. Y eso es una industria pesada, lo que llamamos una industria pesada, porque lo que hacemos en la poste es fundir tierra, fundir arena y crear tarros. Nuestros valores, o digamos nuestro diferenciador como empresa, es lo primero y principal, es uno de nuestros valores principales, es la seguridad de los trabajadores. Es una industria pesada, es una industria complicada y que hay que tener especial atención a todo el tema de seguridad. Y es uno de nuestros principales valores, ¿no? El objetivo es cero accidentes, evidentemente, y en eso estamos todos los días, cada vez que acudimos a una gran presa. Somos una empresa que aportamos mucha estabilidad a los equipos, tenemos un 99% de estabilidad y con una rotación muy bajita en fábricas, que no llega al 1%, con lo cual, bueno, son síntomas objetivos de que nuestros equipos están contentos y que trabajamos con ellos en primera línea sin mayor problema. Muy orientada, como todas las industrias, a la formación y muy orientada también a la innovación, ¿no? Enrique nos ha dado alguna pincelada de la importancia que tiene la formación, luego hablaremos un poco más en detalle si hay ocasión. Y nosotros entendemos que, bueno, la innovación tecnológica, sabéis que prácticamente nos adelanta siempre y hay que estar continuamente formándose para poder estar en su línea. Luego somos una empresa también muy orientada al medio ambiente. Nuestro producto, sabéis que es 100% reciclable, el vidrio, y todo lo que echamos a los ingloos, pues al final revierten en nuestras fábricas y volvemos a crear un tarro con un kilo de vidrio que echamos a los ingloos, creamos un tarro de un kilo, exactamente igual, sin pérdida ni merma. Es una empresa, una industria muy orientada a la ecología, no produce residuos y tenemos políticas de nuestro propósito, nuestro propósito como empresa es reimaginar el vidrio para construir un futuro mucho más sostenible, ¿no? con parámetros y mediciones de la emisión de CO2, de la economía circular, ¿no? Y, por ejemplo, también del reciclaje, que son áreas muy importantes para nosotros. En el área de formación, pues, en las fábricas nutrimos al 100% de módulos medios y módulos superiores. Y, bueno, hablaremos un poco más adelante del resto, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Desde luego, muy interesante la propuesta. Álvaro Muñoz, bienvenido. Muchas gracias. A los jóvenes, ¿cuál es la propuesta de la compañía que representas? Perfecto. Pues, bueno, antes de nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Una pena no poder estar allí de manera presencial, pero, bueno, estoy seguro de que habrá futuras ocasiones. Voy a arrojar, no quiero extenderme mucho, pero, bueno, voy a arrojar unas pinceladas sobre lo que hacemos, porque Snyder es una empresa sobre la que suele sonar el nombre, pero a veces la gente no tiene muy claro qué es lo que hacemos. Al final, Snyder es una multinacional. Somos más de 150.000 empleados en todo el mundo y de los cuales más de 4.000 estamos en España. Y nuestro objetivo principal es ayudar a nuestros partners, a nuestros clientes, tanto particulares como empresas de diferentes sectores, a mejorar la gestión de la energía, a realizar una gestión de la energía de manera eficiente y sostenible. Esto lo realizamos a través de la fabricación y distribución de diferentes productos, algunos de ellos muy comunes y que tenéis todos vosotros presentes en vuestro día a día, como puede ser interruptores, pulsadores, celdas de media tensión, contadores, etc. Y a través también de soluciones, servicios un poco más complejos, como pueden ser servicios de automatización, almacenamiento de energía, etc. También ayudamos a esta gestión de la energía a través de la digitalización, que es algo en lo que quiero incidir un poquito, ya se ha comentado antes, porque la transformación digital, vivimos actualmente una cuarta revolución industrial, esta vez relacionada con la transformación digital, que afecta a todos los sectores y afecta a todos los ámbitos. Si una empresa no se acoge a la transformación digital, no se digitaliza, al final está condenada a no sobrevivir. Entonces, también ayudamos a nuestros clientes a mejorar esa gestión de la energía a través de tecnologías asociadas a la transformación digital, a la digitalización, como puede ser inteligencia artificial, IoT, análisis de datos, servicios en la nube, etc. Al final, esta transformación digital conlleva, es un paradigma que conlleva un cambio cultural, un cambio cultural que empieza en la propia empresa, empieza en nosotros mismos. Y al final es un poco lo que buscamos desde el Departamento de Recursos Humanos incorporar a nuestra compañía. Perfiles que, más allá de las habilidades técnicas y de la formación, que evidentemente tiene que tener, pero también buscamos gente que sea creativa, que sea innovadora, que se adapte bien a los cambios, que tenga una digital mindset, como llamamos nosotros, y que le gusten los retos. Y básicamente que quiera cambiar el mundo. Porque yo creo que esa es nuestra gran propuesta de valor. Snyder busca cambiar el mundo a través de una gestión de la energía eficiente y sostenible, cuidando el medio ambiente. Porque al final, si no cuidamos el medio ambiente y lo que nos rodea, el resto va a dar igual. Y las transformaciones digitales de las que tanto se hablan y el futuro del que tanto se habla, va a dar igual. Si no cuidamos todo lo que nos rodea. Y entonces, como he comentado, es lo que buscamos en nuestra compañía. Y es a lo que va dirigido también nuestro programa de prácticas. Snyder, evidentemente, tiene un programa de prácticas que llamamos el Snyder Training Program, dedicado tanto a graduados, a personas con el grado universitario, como a personas de formación profesional, tanto grado medio como grado superior. Y es un programa que se pone en marcha cada trimestre. De hecho, el próximo viernes se van a colgar las vacantes, tanto en Infojobs y en los diferentes portales, como en nuestro portal de empleo de las vacantes que vamos a necesitar cubrir para el próximo trimestre, ya para el mes de abril. Y, ¿qué es lo que buscamos? Pues lo que he comentado antes. Pues personas que, más allá de que tengan, como he dicho, los conocimientos técnicos, también tenemos, evidentemente, vacantes destinadas a formación profesional, grado medio superior, temas de automatización, energía sostenible, técnicos de ofertas, etcétera, etcétera. Tampoco quiero extenderme mucho en eso porque tenemos muchas vacantes. Y, pues, personas disruptivas, retadoras y que quieran cambiar el mundo. Es un poco la combinación, el 50-50, que buscamos nosotros. Y yo creo que un poco lo que ofrecemos en este programa de prácticas es, pues, una mezcla entre el ambiente de una empresa multinacional y el dinamismo de una startup. Y, al final, también una cosa importante que quiero recalcar, podría estar bastante tiempo hablando, pero, evidentemente, el tiempo es limitado, es que estas vacantes surgen de una necesidad real que tenemos nosotros. ¿Y qué quiero decir con eso? Que las personas que se incorporen con nosotros en nuestro programa de prácticas no van a estar haciendo fotocopias, no van a estar haciendo labores que no tienen nada que ver con el trabajo. Al contrario, van a trabajar acompañados de los mejores profesionales y van a aprender también. No solo van a recibir formación sobre el trabajo en sí, sino van a recibir también formación transversal, metodologías ágiles, en cómo dar discursos o cómo presentar trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un gran lugar para empezar a formarse y para poder desarrollar una carrera, porque, al final, también tenemos la suerte de poder decir que, debido a que estas prácticas surgen de una necesidad real que tenemos, un gran porcentaje de las personas que empiezan con un contrato de prácticas con nosotros se acaban quedando. Más del 60% de personas que entran en el programa de prácticas se les acaba haciendo un contrato laboral. Luego, buen inicio con una propuesta de unas empresas fantásticas. Además, me quedo con los tres. Habéis hablado de la parte de la sostenibilidad, que es esencial, pero no solamente desde el punto de vista medioambiental, que evidentemente vuestras compañías hacen muchísimo por ello, sino yo además añadiría que también desde el punto de vista social, porque estáis promoviendo un empleo para los jóvenes desde un punto muy interesante. Ahora vamos con la parte de la pregunta, si lo hacemos un poco diferente a como lo hacemos otras veces. Realmente lo que hemos querido, y es una manera, esto es Power Experience, habla de la experiencia, y lo que queríamos también era contribuir a desarrollar una de las competencias clave, que decimos nosotros que son claves en el futuro, y es la comunicación. Entonces, bueno, hay un representante de cada uno de los institutos, yo lo nombraré, entonces, bueno, la persona se acercará aquí, y me gustaría también que diga quién es, y desde qué instituto viene, porque también así también es un saludo a todos los que están. Bueno, y tenemos a Mohamed Aitayi, bienvenido. Venga, fenomenal. Todo lo tuyo. Bueno, buenas, yo soy Mohamed, de la institución de Benjamé Ruah, y la pregunta, pues, va a ser realizada a Schneider Electric, ¿vale? En su presentación, ahora puedo ir conmigo a la pregunta. Bueno, repito, soy Mohamed, del Instituto Benjamé Ruah, y mi pregunta, pues, va dirigida a Schneider Electric. En su presentación respondí un poquito a la pregunta, pero se la vuelvo a repetir, por si quedan matices, que la pregunta sería, ¿cuál sería el perfil ideal que debería de tener un estudiante en prácticas para poderse quedar en vuestra empresa? Si tuviera que trabajar en vuestra empresa, ¿qué debería de tener para poder asentarme ahí? Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti por la pregunta. Es cierto que, bueno, es verdad que he introducido algunas pinceladas en el speech que he hecho, pero al final yo creo que el perfil ideal es un perfil que mezcla tanto lo que nosotros llamamos como las hard skills como las soft skills, ¿no? Entonces, voy a orientarme un poco al tema de las soft skills. Porque al final, personas con una formación técnica, quiero decir, tanto grado como formación profesional, etcétera, etcétera, hay muchas. Es algo que no se puede evitar. Entonces, no es algo que vaya a suponer un factor diferencial en una compañía. Es como antes el tema del inglés. Hace unos años, hace 20 años, si una persona era políglota, era bilingüe en inglés, ya lo tenía todo hecho. Porque nadie sabía inglés. Ahora ya saber inglés está a la orden del día y no supone ningún aspecto diferencial. Entonces, es lo mismo aquí. Sobre todo cuando una persona está empezando, pues al final, a nivel formativo, está en igualdad de condiciones que otras muchas personas que también están postulando para poder quedarse en una empresa. Ya no digo para hacer las prácticas, sino ya para poder quedarse en una empresa. Entonces, ¿qué aspectos diferenciales buscamos? Pues un poco lo que he comentado. Personas que no se limiten solo a hacer su trabajo. Buscamos personas con inquietudes. Personas que pregunten. Nos gusta la gente que es pesada. A mí me encanta cuando un candidato me pregunta muchas cosas en las entrevistas o cuando un trabajador también me escribe o cuando una persona, ya no trabajador de la empresa, también una persona de otra compañía me escribe. O sea, personas que se ve que tienen inquietudes por aprender, que no se conforman. Personas, como he dicho, disruptivas y personas retadoras. Eso también es algo muy importante. Personas que no tengan miedo a decirle a un manager o a un superior, oye, creo que esto se está haciendo mal. Creo que esto a lo mejor debería hacerse de otra manera. Y a lo mejor el manager dirá, pues no, hay que hacer esto y le explicará por qué hay que hacerse de una determinada manera. Pero ya el hecho de haber tenido la iniciativa, ya el hecho de haber tenido el valor, que muchas veces no tenemos, sobre todo cuando estamos empezando, de ir a un jefe o a una jefa y decirle, oye, ¿por qué no podemos hacer las cosas de manera diferente? Yo creo que al final son aspectos que son más difíciles de encontrar que al final tener un grado universitario o que tener una formación profesional. Creo que es mucho más difícil encontrar personas con unas soft skills potentes que personas con hard skills. Sobre todo porque además también la parte técnica se puede formar. Y para eso está también nuestro programa de prácticas, para formar. Nosotros no, difícilmente vamos a poder formar a alguien en tener iniciativa. O sea, se puede ayudar, se puede potenciar, pero es mucho más difícil formar en eso que enseñar a una persona, enseñar a una persona cómo funcionan diferentes procesos. Entonces yo creo que al final el aspecto diferenciador es ese, o sea, ser una persona creativa, con iniciativa, con ganas de aprender y, aunque suene más decirlo, y pesada, y pesada. O sea, que haga preguntas todo el rato. Gracias, Álvaro. Todos pueden ser entonces excelentes perfiles. Muchas gracias, Mohamed y Instituto Benjamín Rúa. Y ahora tenemos a Lucas. Lucas Novaes. Tu turno, gracias. Preséntate y el Instituto, ¿de dónde vienes? Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Lucas. Soy del Instituto Joan Miró. Y mi pregunta es a Ana, de Talgo. Pues Ana, ¿qué competencias tenéis más en cuenta a un candidato a la hora de seleccionarlo? Pues yo creo que se ha comentado ya, ¿no? Un poco. Lo acaba de decir Álvaro. También lo ha dicho antes Enrique. A nosotros nos gusta hablar de candidatos flexibles. Hablaban de profesiones del futuro que no conocemos. Hablamos de entornos cambiantes porque nos llegan inputs de fuera que tenemos que asumir. Y ahí la flexibilidad ayuda a que las personas que están ocupando una posición sean capaces de hacer lo que están haciendo y reinventarse, ¿no? Que es una palabra que también hemos oído mucho en los últimos años y hacer las cosas de otra manera, ¿no? Esa flexibilidad. Yo creo que la diferenciación. Estoy totalmente de acuerdo con Álvaro, ¿no? Al final, en tu clase no sé cuántos alumnos sois, pero sois a ojos de una persona que está buscando un talento muy similares. Tenéis una edad similar en general, tenéis una formación igual o similar. Pero lo que os va a diferenciar respecto a los ojos de las personas que estamos buscando talento es lo que hacéis diferente o cómo lo hacéis, ¿no? Cómo hacéis las cosas. Hablaba antes Enrique de pasión. Bueno, yo creo que esas cosas que son menos técnicas, menos de las que se estudian y más de las que uno tiene en su interior o cómo es, es lo que va a hacer que os podáis diferenciar. Obviamente ya hace falta la formación. O sea, la formación es muy importante. No estamos para nada diciendo que no… Antes un compañero hacía también una pregunta, ¿no? Relacionada con una persona muy formada o una persona menos formada. Yo creo que nadie está diciendo que no haya que estar formado. La formación es la base a partir de la cual tienes acceso a posiciones en diferentes empresas, ¿no? Pero es verdad que todo lo que podáis aportar de diferenciación, de capacidad de adaptación, de interés por cosas de la curiosidad, ¿no? Que es otra cualidad que yo también creo que es muy interesante que podáis aportar. Supongo que cuando preguntas estas cosas suena un poco como repetitivo, ¿no? Pero al final es así, ¿no? ¿Por qué eliges tú a tus amigos o cuáles son las cosas por las que tú eliges a tus amigos? Y es porque sean divertidos o tengan aficiones comunes a ti o sean capaces de proponerte planes que se salgan un poco de lo común. Y al final eso es un poco lo que buscan también las empresas, ¿no? Para compartir el entorno de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Y gracias al Instituto Joan Miró. Y ahora, Jesús Collantes, por favor, de la Arboleda, presentad el Instituto. Gracias. Hola, muy buenos días. Soy Jesús, del Instituto de la Arboleda en Alcorcón. Mi pregunta es sobre todo para Alberto, de Beralia. Y es que me gustaría saber más qué tipo de formación ofrece vuestra empresa, tanto la formación, mentoría y demás cosas técnicas. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, nosotros tenemos una barrera a la hora de incorporar a la persona a nuestra plantilla, que es que no existe una formación reglada que se dedique a nuestro sector, ¿no? Que se dedique a formar a gente para fabricar vidrio hueco. Eso no existe. Entonces, lo que hacemos es nutrirnos de distintos módulos y distintas formaciones profesionales en las que muchos de vosotros estáis estudiando ahora, ¿no? Como pueda ser el mantenimiento eléctrico, industrial, automoción, mecanizado, robótica, ¿vale? Entonces, a través de esos módulos, nosotros incorporamos a la gente a nuestra plantilla, ¿no? Hacen unas prácticas que se realizan directamente en las mismas fábricas, ¿no? Nosotros el problema, que al no tener una formación, como digo, arreglada, de nuestra formación inicial es bastante potente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que coger a alguien que ha estudiado automoción, ¿no? Mecánica automoción, y decirle, olvídate de parte de lo que sabes, quédate con la vocación hacia la mecánica, y te voy a explicar cómo se construye un vidrio, una botella de vidrio, una máquina IS, ¿no? Que son nuestras máquinas que fabrican. Por lo tanto, lo primero que hacemos es, como os digo, trabajamos con muchos institutos de la zona alrededor de las fábricas. Lo más cercano a Madrid son las de Azuqueca, que trabajamos con varios institutos también de Madrid, de Alcalá de Henares. Entonces, captamos este tipo de personal que quiere hacer prácticas con nosotros a través de los institutos, llegamos a acuerdos con ellos, y hay una media de 15-20 personas anuales que hacen esa formación o esa práctica, la de desarrollar en nuestras fábricas. De ese personal, alrededor de un 70-75% se acaban terminando a crear nuestra plantilla, ¿vale? En esa práctica, pues, básicamente, si estás en una formación con un tutor que te está tutorizando, y una vez que has terminado la misma, pues, ya si quieres quedarte con nosotros, y nosotros en ese momento tenemos disponibilidad, pues, tienes que pasar unas pruebas, ¿no? Tienes que pasar ya a entrevistas, que es una entrevista con una empresa externa inicialmente, y dos más con personal de plantilla, una con recursos humanos, y otra normalmente con el responsable del departamento. Superar hasta dos entrevistas, te incorporas e inicias tu proceso de formación, ¿no? De prácticas. En ese proceso hay una parte teórica de una semana aproximadamente, y luego hay una parte práctica en la que estás in situ en el puesto con tutor, ¿vale? Pasado un mes de esta formación, tienes un examen. Tienes que pasar a un examen, ¿vale? Para ver que has asimilado a los conceptos y que te ha gustado lo que has visto, ¿no? Y el examen es voluntario, evidentemente, después de pasar este mes, pero entendemos que todo lo que se ha incorporado es porque quiere hacer el examen, ¿vale? Hay que aprobar el examen y ya estás dentro, ¿no? A partir de ahí, pues, no has terminado de formarte. ¿Por qué? Porque inicia otro proceso de formación ya más in situ y un poco más profesionalizado. Te asignamos un tutor. Enrique antes nos ha hablado de la importancia de tener un tutor laboral. En este caso te asignamos un tutor que te acompañará en paralelo en tu puesto y te asesorará sobre, bueno, pues las partes esenciales, tanto de seguridad como de implementación de tu tarea en el puesto, ¿vale? Y en eso consiste, básicamente, la formación. Esa tutorialización no tiene fecha límite, puede durar un mes, ¿vale? Que es la fecha mínima, o puede durar dos, ¿no? Dependiendo de la adaptabilidad de cada trabajador. Básicamente y muy resumidamente ese es el proceso de incorporación y de prácticas que realizamos en Berales. Alberto, por todo el detalle de la formación que realizáis. Jesús y Instituto de la Lueva, muchas gracias por la pregunta. Y ahora damos paso a Diego Belloso, Instituto Calderón. Presentas igualmente y formulas la pregunta. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Pues, como han dicho, me llamo Diego Belloso, vengo del IES Calderón de la Barca, de Pinto. Y mi pregunta va para Álvaro Muñoz de Schneider. Después de un proceso de selección, a la hora de tomar la decisión de contratación, ¿cómo, está claro que ya, como hemos dicho, valoráis mucho las soft skills, pero, ¿cómo valoráis las soft skills de las personas de esa selección sobre las competencias técnicas? Muchas gracias por tu pregunta. Evidentemente, los dos tipos de skills son importantes y, al final, lo que en Schneider procuramos que la valoración sea 50-50, al 50%. Si no las valoráramos, yo no tendría sentido que yo trabajara en Schneider. Porque quiero decir, yo al final entrevisto algunos perfiles, por ejemplo, que se ha mencionado antes, el mundo de la cyber security, que está al alza. Entonces, entrevistamos a mucha gente para diferentes posiciones de cyber security y son posiciones que yo no puedo valorar a nivel técnico. O sea, una persona, un ingeniero de ciberseguridad puede engañarme, si quiere. Es cierto que yo ya, después de haber hecho muchas entrevistas, ya voy adquiriendo unas nociones, pero, al final, es una parte, la parte técnica, que se van a valorar en otras entrevistas, ya con los managers de la posición, con gente del equipo, de cyber security, etcétera, etcétera. Pero yo, al final, es obligatorio que Recursos Humanos tenga una entrevista. Entonces, ¿por qué? Pues porque, al final, la parte de las soft skills es muy importante. Como he comentado antes, es 50-50 y muchas veces se ha inclinado la balanza, la parte de las soft skills. Se han llegado a descartar en nuestra compañía personas que a nivel técnico eran buenísimas, que venían de posiciones muy tops a nivel mundial y, además, siendo perfiles que no eran fáciles de encontrar, porque, al final, hemos considerado que no iban a encajar en nuestra compañía. Al final, nosotros tenemos una filosofía, una cultura y buscamos que las personas que se incorporen en nuestra empresa puedan compartir esa cultura y esa filosofía. Entonces, no nos sirve de nada contratar a alguien que a nivel técnico vaya a ser muy buena si no va a encajar en esa cultura o en esa manera de hacer las cosas, porque es una inversión que vamos a hacer que, al final, a la larga, nos va a salir cara, porque lo más probable es que esa persona se vaya de la empresa. Lo que buscamos es que una persona se quede con nosotros. Entonces, las soft skills son exactamente igual de importantes que la parte hard, que la parte técnica, por supuesto, y, de hecho, muchas veces las soft skills han tenido más peso que la parte técnica a la hora de contratar a una persona. Muchas gracias, Álvaro de nuevo y Diego de Calderón. Desde luego están saliendo muchas cosas de competencias, soft skills, formación, prácticas y, sobre todo, conocimiento de las compañías que a lo mejor no se conocen tan en detalle. Bueno, seguimos con las preguntas y seguimos avanzando con ello. Y tenemos a Antonio Peinado de San Blas, que hay bienvenido. Gracias, preséntate. Muchas gracias. Buenas, soy Antonio Peinado, vengo del IES de San Blas y vengo a preguntar a Ana si tienen procesos de selección de trabajos del sector de electricidad. Pues, gracias, Antonio, por la pregunta. Nosotros, en este momento, publicitamos nuestras vacantes en los portales habituales de búsqueda de empleo. No sé si podemos decirlos, pero bueno, los que han mencionado antes, Enrique, Infojobs, LinkedIn. De todas maneras, nosotros ahora iniciamos un proceso importante de contacto, bueno, ya lo hemos iniciado, de contacto con los centros de formación, con algunos centros de formación, no podemos contactar con todos, pero con algunos que, como decía antes Alberto, pues están próximos a donde están nuestras fábricas para iniciar ese proceso de contar con alumnos que quieran hacer prácticas, que es una primera toma de contacto con la empresa y la primera oportunidad que tiene también la empresa de conoceros a vosotros. Yo creo que, en ese sentido, la posibilidad de hacer esas prácticas nos abre como la posibilidad de conocernos en ambas direcciones. Ya te digo que ahora mismo hay algunas vacantes publicitadas en esas dos redes sociales, en LinkedIn y en Infojobs, también en nuestra página web, en la que tienes acceso a nuestro portal de empleo. Y sí que es una de las posiciones que nosotros solemos demandar. Puede ser que en este momento concreto haya o no haya, pero sí que es una posición que habitualmente demandamos, porque nuestros talleres, tanto de mantenimiento como de fabricación, tienen la necesidad de incorporar personas y profesionales con los conocimientos de electricidad, para el montaje de los trenes y también para el mantenimiento. Muchas de las cosas que llamo de un tren, la mecánica siempre había sido como la parte que tradicionalmente se asociaba a la industria, pero hay mucha parte ya de los trenes que tiene ese componente eléctrico o electrónico y sí que estamos demandando perfiles con esas competencias, además de las que te hemos contado, de las soft skills. Pero bueno, yo creo que Talgo sí es un lugar para que os podáis incorporar y que busquéis una oportunidad. ¿También hacen esto de formación antes de empezar a hacer las pruebas? Nosotros, a ver, nosotros en el proceso de selección, dices, nosotros el proceso de selección consiste en una entrevista con recursos humanos, también hay una reunión con una persona técnica, que a las personas de recursos humanos nos da la certeza de que efectivamente tenéis los conocimientos que nos hacen falta. Solemos hacer un examen de conocimientos técnicos, pero relacionados con la especialidad de la que provenga, si eres eléctrico o electrónico, pues con la especialidad electrónica. Y luego, una vez que te incorporas en Talgo, nosotros tenemos un periodo inicial de 100 horas de formación relacionada con el puesto, que por supuesto incluye formación relacionada con la prevención de riesgos, con la prevención en el puesto, pero incluye otras formaciones necesarias para el manejo de la herramienta concreta que nosotros manejamos en nuestros talleres o relacionadas con procesos o procedimientos que necesitamos que conozcáis a la hora de moveros por un centro de trabajo con esas características. Estábamos hablando, antes hablaban los compañeros del tema de la seguridad, son industrias, es un sector industrial, es industria pesada, se trabaja con las manos, hay riesgos, hay que cuidar muchos de esos aspectos y ese periodo inicial de formación de 100 horas incluye, además de todo lo que te he dicho a nivel técnico, pues también formación en prevención y un poco en cuidado de tu actividad dentro de la fábrica. O del taller. Vale, muchas gracias por la atención. Gracias a ti Antonio y gracias al Instituto Samblas por la pregunta. Tenemos una última pregunta antes de dar paso a un pequeño descanso y continuar con los talleres. Y en este caso, pues Jaime, bienvenido, gracias. Del Instituto Parque Aluche, preséntate también. ¿Qué tal? Buenos días, me llamo Jaime y vengo del IES Parque Aluche en Madrid. Mi pregunta es saber qué es lo que más valoráis a los candidatos que se presentan a la hora de pedir puesta de trabajo. Pues gracias por la pregunta. Yo creo que lo hemos comentado yo a lo largo de la jornada, pero bueno, pues además de la formación que aportáis, que la recibís de vuestros centros de formación, valoramos también otras cualidades, como hemos hablado, pues como la flexibilidad, en el caso de talgo yo he comentado, pues la flexibilidad, la capacidad de adaptaros a situaciones imprevistas y ser capaz de tomar decisiones en vuestro ámbito de responsabilidad, pues que permitan solucionar los pequeños inconvenientes que vayan surgiendo. Hablábamos antes de la diferenciación también, de que seáis capaces de poner en valor en el momento en el que os dais a conocer, pues esas cosas que os hacen un poco diferentes a vuestros compañeros, que son pues en principio vuestros principales competidores, ¿no? A la hora de buscar... Es verdad que la palabra competición tiene una connotación a veces un poco negativa, pero no cabe duda que las posiciones son las que son y las personas que os postuláis o que aplicáis para poder acceder a ellas, pues competís entre vosotras, ¿no? Entonces yo creo que la flexibilidad... Hombre, luego desde luego hay una parte de conocimientos de idiomas, que si la empresa es multinacional o tiene presencia internacional, se valora, yo creo que se ha hablado también a lo largo de la mañana de la digitalización, ¿no? Y creo que eso es un aspecto muy, muy importante. Vosotros sois de una generación en la que estas cosas ya no... Probablemente no hay que pediros que hagáis, porque ya muchos las tenéis, pero no se trata solo del gusto por la informática, sino de ser capaces de tener una forma de trabajar que permita que se introduzcan esas competencias digitales en los puestos. No sé si te ha quedado respondida la pregunta. No sé, no me nada. Gracias a ti por preguntar. Muchas gracias, Carmen. Gracias al Instituto Parque Aluche. Bueno, damos por concluida esta parte. Gracias de nuevo a vosotros. Gracias Alberto. Muchas gracias, Ana. Gracias a Álvaro de Schneider. Muchas gracias. Las preguntas terminan ahora, pero esto no quiere decir que durante otras ocasiones tengamos oportunidad de contactar con el Instituto, con vosotros, y poder seguir aclarando algunas de las preguntas interesantes que habéis formulado y de los temas que verdaderamente os preocupan. Con lo cual yo creo que esta continuidad, o sea, no termina ahora la mesa de debate, es el inicio de las siguientes preguntas, que seguro que contáis con los tres, con nosotros también, por supuesto, para aclarar cualquier duda. Vamos a hacer una pausa, tanto los que estáis aquí como los que estáis en los institutos, para pasar a la parte de los talleres, que tenemos dos talleres que son imprescindibles, si queréis mejorar la empleabilidad de cara a esa conexión que os ha contado Ana, Alberto y Álvaro. Uno de ellos, el primero, lo va a realizar Paula Rojas, que está aquí presencial, y es la entrevista del futuro, es ahora. Es decir, realmente, ¿qué necesito en esa entrevista? ¿Y cómo puedo, en esa entrevista que comentaba Alberto, demostrar mis soft skills? Y luego, a continuación, bueno, Paula Rojas es impulsora de Humanity Institute, del área de empleabilidad, y seguramente muchos de vosotros habéis coincidido en alguna ocasión. Y luego, a continuación, tendremos otro taller, en esta ocasión también con otra compañía de Humanity Institute, con Sonia Garrido, es, si lo hago todo bien, ¿por qué no encuentro trabajo? Porque eso es un poco, a veces, cuando uno va a una entrevista o empieza a enfrentarse a ese momento, y dices, ¿qué me ha faltado? Entonces, bueno, los dos talleres van a ser uno tras de otro, como lo tenéis en agenda. Ahora damos la hora, dime, cinco minutos, diez minutos, cinco minutos, cinco minutos, o si os parece, son las once y cinco, a las once y diez, ¿vale? También para los que estéis en el otro lado lo tengáis pendiente, volvemos a conectar y seguimos, y podéis seguir también, por supuesto, tanto a Paula como a Sonia, formular las preguntas que consideréis. Muchísimas gracias, conectamos ahora, gracias. Hola de nuevo a todos, de verdad, muchas gracias, los que estáis conectados en cada uno de los institutos. Me comentaba Paula que estamos recibiendo algunas fotografías vuestras, y de verdad que es impresionante y os lo agradecemos muchísimo. Sabemos que virtualmente a veces es más difícil hacer el seguimiento que aquí presencial. Bueno, como decía antes, hemos hecho cinco minutos de descanso que nos ha dado también la oportunidad de seguir conversando, y ahora retomamos la parte de los talleres, que decíamos, con Paula, Paula Rojas, que es impulsora de empleabilidad de Humanities Institute, y la entrevista del futuro es ahora, ¿no? Porque además de ellos son el futuro, que es lo que decíamos. O sea, realmente, FP es futuro y vosotros sois futuro, con lo cual yo os dejo con ella y que lo aprovechéis mucho y lo disfrutéis. Muchas gracias. Gracias, Paula. A ti, a ti. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Estamos encantadísimos de que estéis hoy aquí con nosotros. La verdad, las personas que estáis aquí presentes y los que estáis al otro lado, que sé que hay muchísima gente escuchándonos. Y nada, y vengo aquí a contaros pues esto de las entrevistas, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, ¿por qué no llego a la entrevista, no? Y es una frustración porque a veces dice uno, pues oye, ¿qué puedo hacer, no? Bueno, pues mirad, yo la verdad es que mi meta, fijaros, es que siempre me pongo unos retos un poco altos, pero mi meta, sinceramente, hoy es guiaros para que podáis descubrir ese sueño que tenéis cada uno de vosotros y que consigáis esas herramientas para poder llegar a ellos. Entonces, vamos a por ello. Mirad, esta es la agenda de lo que es la sesión que vamos a dar hoy en el taller, en donde, bueno, pues vamos a descubrir, ¿no? Pues qué tipo de preguntas os vais a encontrar. Porque muchas veces dice uno, oye, pues, ¿y qué me van a preguntar? Bueno, pues las preguntas del examen os las voy a contar hoy, aquí y ahora. Y encima os voy a dar consejos y tips y, bueno, pues cositas que hay que tener en cuenta. Vamos a hablar también de, bueno, pues oye, la entrevista, si nos la hace un robot, y de las fases del reclutamiento de antes, de ahora y de las que siguen estando, pero que, bueno, pues no somos tan conscientes y todas estas cosillas que hacen que podamos pasar a la siguiente fase, que es realmente la que queremos, que es que nos contraten. Entonces, sin más dilación, voy a empezar para contaros todo lo que vengo a contaros, que os va a encantar. Es que con esto de las nuevas tecnologías y los pasadores, por eso voy un poquito más lenta, pero que sepáis que estoy aquí con vosotros. Venga, vamos a por las preguntas tipo. Mirad, ¿cuáles son las preguntas que os pueden lanzar dentro de una entrevista? Pues hay muchas, pero hay algunas que no podéis fallar o que deberíais contestar de la mejor manera posible. ¿Cuáles son? Mirad, la primera es, ¿por qué quieres trabajar aquí? ¿Vale? Pues previamente tenéis que hacer un estudio de la empresa. Es decir, tenéis que ver que, tienen que ver que estáis preparados, que realmente les estáis transmitiendo que tenéis esa pasión, esas ganas. ¿Y cómo se transmite? Teniendo la información previamente sobre lo que vais a tratar. Es decir, oye, pues no solamente el perfil y las características y esas soft skills que estábamos hablando, sino que además le podáis decir, oye, pues mira, he visto que tenéis una misión, visión y valores, que además, bueno, pues que estáis haciendo una serie de proyectos y me encantaría participar en alguno de ellos. Todo ello os va a sumar dentro de esa entrevista y os va a dar como minipuntos, ¿no? Y es como que el entrevistador va a decir, oye, pues mira, fíjate, esta persona tiene ganas de trabajar con nosotros. ¿Lo veis? ¿Sí? Seguro que los que estáis al otro lado también lo veis, pero como no podéis contestar igual, pero bueno, para que veáis un poco mi forma, un poco de trasladaros esa información. ¿Qué asignaturas te gustan más y qué asignaturas te gustan menos? Aquí tenemos que ser inteligentes y tenemos que decirles, bueno, pues evidentemente orientado al perfil hacia el que nos dirigimos, aquellas que realmente pues vayan en consonancia con lo que nos gusta. Tampoco se trata de ser falsos, ¿no? Tenemos que ser honestos, claros, concisos, buena gente, ¿vale? Pero dentro de ello, pues evidentemente tenemos que redireccionar esa conversación para que, bueno, pues vaya en nuestro propio beneficio. ¿Por qué deberíamos de contar contigo y no con otra persona? Mirad, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchísima competitividad y lo que nos hace visibles y lo que nos hace tener luz propia y ser diferentes son las competencias que nosotros sumamos dentro de la compañía y no lo suma otra persona porque somos nosotros. Yo siempre digo que hay un puesto de trabajo para cada uno de nosotros en una empresa, en cualquier pyme, en cualquier multinacional que queramos acudir a ella a trabajar. Pero nos están buscando y nosotros tenemos que buscarlos a ellos. Y buscar un trabajo es un trabajo. Yo siempre digo que no es una tarea fácil, pero tampoco es ardua y difícil, sino saber estos tips, ¿vale? Para poder llegar a esa entrevista, significa levantarse a primera hora de la mañana, tener, pues una táctica, es decir, una estrategia de más o menos tres plataformas, ponernos alertas, generar vínculos con las personas que nosotros queremos contactar. Es decir, a través de LinkedIn lo tenemos bastante fácil el poder contactar y mandar un mensaje. Es cierto que no siempre responden, pero si pasados 15 días no me han contestado, puedo volver a retomar ese contacto. Todo ello va a hacer que os vayáis moviendo a través de las redes, que os vayáis moviendo a nivel online y que vayáis generando ese networking que tanto se necesita hoy en día para poder progresar y avanzar. Entonces, seguimos con las preguntas para ver qué podemos seguir comentando en esas entrevistas o qué os podéis encontrar. Pues mirad, una vez que hemos visto por qué te gustaría trabajar aquí, qué asignaturas y por qué deberíamos contar contigo, podríamos también tener la pregunta de cuéntanos alguna actividad que hayas desarrollado dentro del ciclo en el que estás. En algún proyecto que hayas hecho, en algo que hayas destacado, todo eso tenéis que también hacerlo visible, porque las personas no os conocen y es vuestro momento. Y ese momento puede pasar y puede llegar otro, evidentemente. No hay que decir, oye, pues es que justo si en ese momento no lo he sabido hacer, pues me voy a latigar. Pues no, se trata de, bueno, pues oye, trasladar a la persona quiénes somos. Y eso también yo os diría, poneros delante de un espejo, poneros delante de una persona de confianza que os dé un feedback, poneros delante de hasta el perro, diría yo, ¿vale? Pero la cuestión es que tengáis ese modo de presentaros, ese elevator pitch integrado. O sea, quién soy, qué me potencia, qué me diferencia, qué hace que realmente pueda ser yo y no otra persona, ¿de acuerdo? Y cuáles son las expectativas salariales. Fijaros, muchas veces esta pregunta es bastante compleja de contestar, porque, bueno, pues quién no quiere, bueno, pues oye, trabajar y tener un sueldo digno y por qué no, pues oye, tener un buen sueldo. Entonces, claro, no sabemos qué contestar porque es bastante complejo. Pues mirad, creo que en un momento en el que es una persona que está empezando, realmente el learnability, el conocimiento, el saber, el tener esa experiencia para luego poder eso aportarlo dentro de la empresa, pues oye, eso es lo que nos va a marcar la diferencia. Entonces, entiendo que hay que tener un sueldo digno, pero también entiendo que la empresa nos va a formar también, nos va a dar ese conocimiento, esa experiencia y nos va haciendo que tengamos un camino profesional y una experiencia y un desarrollo. Por tanto, os diría que os focalicéis en esto, en el conocimiento, en el learnability y en el saber, antes que realmente, bueno, pues optar a unos grandes sueldos que realmente, si somos honestos y somos sinceros con nosotros mismos, tampoco deberíamos de solicitarlo porque estamos en una etapa de crecimiento, estamos en una etapa del conocimiento. Bien, una vez vistas estas dos preguntas que realmente a veces se nos hacen muy complejas de contestar, os diría que además que tengáis en cuenta qué objetivos te marcas a la hora de empezar a trabajar con una empresa y que se los hagas visibles. Cuando os decía Enrique que qué queréis hacer en estos cinco o diez años, yo os diría también, oye, qué queréis hacer en estos tres meses, qué queréis hacer dentro de este año, que os hagáis un plan de ejecución y que si no lo cumplís por cualquier característica, por cualquier circunstancia, no pasa absolutamente nada. Recalculamos y volvemos a proyectar. ¿Por qué? Porque si no tenemos una hoja de ruta, no sabremos muy bien cómo podemos desarrollarla y sobre todo, poderse la trasladar a la persona que tenemos delante. Por tanto, yo os diría que, por favor, esto también se lo hagáis visible. ¿Cuáles son vuestras metas? Pero no como un elefante en una cacharrería. No sé si esto lo habéis escuchado en alguna ocasión. El elefante en una cacharrería es aquel que entra y lo tira todo, y que quiere abordar con todo y que quiere acapararlo todo. No. Mirad, el trabajo en equipo consiste en colaborar, en ser el que está al lado del compañero y le ayuda y compara y se compromete con él y, sobre todo, comparte ese conocimiento. Por tanto, si nosotros entramos dentro de una compañía y les ponemos las metas, pero desde este punto de vista, desde colaboración, desde trabajo en equipo, desde esa creatividad conjunta, esto es lo que va a hacer que esas personas que estén al otro lado y que estén en esa entrevista, te elijan a ti y no a otra persona. ¿Qué planes tienes después de finalizar ese ciclo? Pues mirad, muchas de las personas que llegan allí nos dicen oye, pues mira, no lo sé, no sé qué quiero hacer. Hay que tener ese plan B. Es decir, si no consigo empleo, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a seguir formando, voy a cumplimentar mis estudios y si consigo empleo, ¿cómo lo voy a hacer? Porque también me tengo a lo mejor que sacar una certificación añadida, SFP, porque me va a crear valor en mi perfil. Oye, pues todas estas cosas van a ir sumando dentro de la entrevista y van a hacer que, bueno, pues que opten por vosotros, sinceramente. Y si me seguís en estos tips, estoy convencida de ello. Bueno, pues una vez vistas estas preguntas, mirad, hay una pregunta que es insalvable y que quiero compartir con vosotros. ¿Por qué elegiste ese instituto? ¿Qué planes tienes después de finalizar ese ciclo? ¿Qué sabes acerca de nuestra empresa? ¿Qué hemos hecho en este último año? Fijaros, pues yo me iría sabiendo quién es el director, quién es el presidente, cuántas personas, cuántos empleados tiene esa empresa. Tendría como muy claro la configuración de esa empresa y que si yo tuviera una conversación con un manager, con un director de departamento, pudiera ver esa cultureta mía sobre la empresa que, oye, que también gusta el que sepan de nosotros, el que tengáis ese conocimiento y los pongáis, ¿no? Como os decía. Que tengáis planes, que tengáis metas, que tengáis objetivos, que vayan alineados con esos objetivos del perfil al que vais a dirigiros y, sobre todo, que le podáis hacer visible vuestra pasión, vuestro conocimiento, vuestras ganas de poder pertenecer dentro de esa compañía, va a hacer, evidentemente, que os sume y nos reste dentro de esa entrevista. Bien, mirad. Y, por último, si empezaras mañana, es decir, si entraras hoy mismo o empezaras mañana, ¿qué nos podrías aportar? ¿Cómo empezarías? ¿Qué harías? Bueno, pues, mirad. Yo creo que ahí esa es la pregunta clave, ¿no? Que es donde tenemos que hacernos visibles con nuestro Elevator Pitch. De, soy, bueno, pues, soy estudiante o soy graduado en el ciclo de grado superior de electrónica, mecatrónica, del que vengáis, ¿vale? Pero la cuestión es que hacer visible esto hace, bueno, posible que, ya os digo, que cuenten con vosotros. Disculpad porque sea tan pesada y tan repetitiva con esto, pero es que es así. Es la evidencia que hace que, bueno, pues, que lo podáis conseguir. Y luego, cuando salgamos de la entrevista, ¿qué tengo que hacer? Pues, me tengo que anotar en un papel. Nada más salir, yo os diría, pues, oye, ¿qué hemos contestado a las preguntas? ¿Qué hemos dicho? Porque luego esto se olvida, ¿no? Y tiene que ser un aprendizaje. Porque, evidentemente, a lo mejor la primera entrevista, pues, oye, no nos sale del todo como nos gustaría, ¿no? Y la siguiente, pues, oye, vamos dando un pasito y en la siguiente otro pasito y entonces vamos avanzando. Bueno, pues, yo os diría que esos progresos los vayáis haciendo visibles en vuestra libreta. Y que gracias a este taller seguro que esos pasitos serán más cortos y que lo conseguiréis muchísimo antes. Por tanto, esa capacidad de ver ese autoanálisis, de agradecer a la persona que nos ha entrevistado a través de un mail, si no hemos recibido ningún tipo de contestación, también eso nos va a sumar. Porque a lo mejor en ese momento no cuentan, pero a lo mejor en el siguiente sí. Y deciden volvernos a llamar y deciden volvernos a contactar para otra entrevista. Entonces, sé proactivo y como nos decía uno de las personas que, bueno, que hablaba sobre el tema de ser pesado, ¿verdad? Ser pesado nunca está de más, pero evidentemente con un ciclo, ¿no? De ser pesado, ¿no? Pues, 15 días, o sea, quiero decir, con una periodicidad. Una vez que hemos visto esto, el tema de las preguntas, ¿vale? Que más o menos os he dicho las preguntas clave, también nos hablan de una última pregunta que quiero formularos, que no está aquí, que es la de tus debilidades y tus fortalezas, ¿no? ¿Cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas? Esta es una pregunta típica, típica, típica. Bueno, pues, oye, ¿qué debilidades voy a tener? Pues siempre una crítica constructiva hacia algo mejor, ¿no? Mirad, hay un topicazo y es la de que soy perfeccionista. Bueno, pues, esta no me la digáis porque es que esta la dice todo el mundo. Entonces, cuando dicen es que soy muy perfeccionista, pues, oye, es una crítica buena porque me estoy diciendo que soy perfecta, pero resulta que el ser perfeccionista puede ser también que seas un poco lento, ¿vale? Entonces, por eso es una debilidad, porque en este mundo ágil, constante del cambio y demás, pues, hace que, bueno, pues, esta parte a lo mejor nos merme, ¿no? Entonces, todo esto, que tengáis inteligencia también a la hora de proyectar vuestras debilidades y vuestras fortalezas, evidentemente, en coherencia con las competencias que están buscando dentro de la compañía. Pero siempre igual, ¿sabes? Sobre la honestidad, porque es que lo pillamos muy fácil, es decir, es muy rápido el ver que una persona nos está mintiendo o nos está diciendo algo incoherente con lo que realmente nos está trasladando, ¿no? A través de su lenguaje verbal, de su lenguaje no verbal, lo vemos de forma muy coherente si realmente nos está diciendo algo que es veraz o no lo es, ¿vale? Entonces, vamos a por ello. Seguimos. Vamos a ver si, en el caso de que nos lo hiciera la entrevista, un robot, ¿vale? ¿Cómo podríamos proyectar esta forma, ¿no? De podernos desenvolver dentro de la entrevista. Pero también os voy a hablar de la fase de reclutamiento completa del antes y el después y de lo que se está haciendo ahora, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis. Quería presentaros a Sara, que Sara es, bueno, lo tenéis aquí en el espacio de innovación de las personas que estáis aquí con nosotros y los que no estáis os invitaremos más adelante para que podáis venir aquí a conocernos, ver el espacio de innovación y conocer a Sara, que, bueno, la verdad es que es una experiencia. ¿Por qué? Porque es un robot que lo que hace son entrevistas y no nos lo hace una persona, sino es lo que nos lo hace este robot. Y la verdad es que, ¿qué es lo que hace Sara, no? Porque, bueno, pues lo que hace Sara es trasladarnos aquellas preguntas que hemos estado hablando, pero a través de cómo está configurado este software, ¿no? ¿Cuáles son las tripas o los órganos de Sara, no? Pues mirad, os los voy a contar. Está, por un lado, el vocabulario. Tenemos que tener un vocabulario fluido. Os diría que, por favor, leyeráis, que leyeráis sobre temas que os gustan. ¿Por qué? Porque esto va a hacer también que tengáis un léxico rico y que podáis también formular dentro de las respuestas unas preguntas como más elaboradas, como más estructuradas. Y esto también os va a enriquecer y sobre todo a la entrevista. Ese vocabulario no solamente es el que tenéis que tener en cuenta, sino también va a evaluar vuestra personalidad, si hay coherencia o no con vuestro lenguaje no verbal. Va a ver vuestras emociones para ver si realmente es coherente. Va a ver si, bueno, tenéis una lógica, si sabéis, o sea, si tenéis esa capacidad de lectura. Porque eso también, a la hora de nosotros tener una comprensión lectora, es muy importante. Porque cuando nosotros nos están formulando una pregunta, si sabemos responder de manera ágil y concisa y concreta, estamos dando respuesta a que tenemos esa comprensión lectora de una manera óptima y evidente y evidencial. Bueno, pues luego tiene que haber un equilibrio entre lo que decimos y lo que hacemos, evidentemente. Y esto, bueno, pues estos órganos que os comento de Sara, pues nos dan un resultado. Bien, en este resultado que nos dan, bueno, pues tenemos en cuenta lo siguiente, fijaros. Aquí, importante, ¿qué me voy a llevar yo si hago una entrevista en una sala digital? Pues mirad, lo primero es que me voy a llevar una experiencia muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque también no nos lo está haciendo una persona, nos lo está haciendo un robot. Entonces, no hay un juicio de valor, no hay una... o sea, no te va a diferenciar por sexo. O sea, ahí no hay diferencias. Ahí simplemente estás tú con el robot y esa persona ya no existe el que está detrás. Es muy objetiva esa entrevista, ¿vale? Y sobre todo, fijaros, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que ya no tengo que tener esa libreta. Ya no me tengo que estar apuntando todas estas cuestiones porque es que me va a dar un informe y me lo va a dar el propio robot y me va a decir, oye, mira, ¿qué es que verás? En tu lenguaje no verbal ha faltado esto, esto y esto. En tu lenguaje, bueno, en tu lenguaje no verbal, en tus expresiones, pues hombre, hemos visto estas emociones. Es decir, fijaros toda la información que nos puede dar. Es verdad que yo quería haceros visible esta parte de la era digital porque a lo mejor ahora mismo no os la vais a encontrar de forma inmediata dentro de vuestros perfiles y dentro de vuestros procesos de selección. Pero es el futuro y ese futuro está muy inmediato porque ya se está haciendo con otros perfiles. Y quiero hacer consciente de que esto también tenéis que vosotros estar capacitados, tenéis que tener esta información porque sin ella no tendréis esa preparación. Y yo no quiero que os encontréis con sorpresas. Quiero que vosotros también tengáis esta información y estéis totalmente, bueno, pues digitalizados en esta era digital que tanto se necesita. Bien, mirad, hay una cosa que para mí es fundamental y que, bueno, pues yo si estuviera en vuestro lado, ¿vale? Pues haría una foto ahora cuando os presente esta slide. Mirad, esta slide es fundamental que la tengáis metida e interiorizada dentro de vuestro interior. Ojalá me la hubieran contado a mí hace antaño porque, fijaros, muy importante, ¿cuáles son las fases del reclutamiento hoy en día? Pues mirad, la manera tradicional, ¿vale? Es que, bueno, pues no te busquen a través de unas bases de datos, ¿vale? Antiguamente. Hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Te buscan por las redes. ¿Tenéis LinkedIn, las personas que estáis aquí sentadas? ¿Sí? Algunos sí, otros no. Seguro que los que me estáis escuchando, algunos sí y otros no. Pues mirad, haceros LinkedIn, por favor. Importantísimo. Tenemos que estar presentes en las redes. Tenemos que estar presentes en esa plataforma porque es una plataforma online que hacemos un networking directo y que nos hacemos visibles con nuestras competencias, nuestras habilidades, nuestros conocimientos. Es decir, es un currículum vivo dentro de una plataforma. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre después? Pues mirad, nos llaman por teléfono y tenemos que estar preparados para que nos llamen por teléfono. Puede ser que nos hayan buscado y nos llamen por teléfono y entonces enhorabuena porque vuestro currículum está funcionando y esa es la primera parte que tiene que funcionar sí o sí. Y si no está funcionando y nos llaman por teléfono, os diría que por favor fuerais a vuestros orientadores de FOL, que tenéis a unas personas maravillosas que están ahí para y por vosotros. O sea, es una pasada el tener una persona que realmente lo que quieres que lo consigas, que luches por tus objetivos, que vibres y que tengas esa luz para que te elijan a ti y no a otra persona. Entonces, yo os diría, por favor, que vayáis a esa persona en concreto. Evidentemente, yo luego os voy a poder facilitar mi correo electrónico y cualquier duda estoy a vuestra disposición, pero sí que es cierto que primeramente tenéis a esas personas a vuestra disposición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La entrevista telefónica y para hacerse entrevista telefónica es o bien porque me han buscado o bien porque yo les he buscado. Entonces, si yo les he buscado, tengo que tener un Excel. Tengo que tener un Excel de, oye, qué empresa, bueno, pues he aplicado esa oferta. Con quién había relación sobre esta oferta. Porque si luego nos llaman y no tenemos absolutamente ni idea y le decimos, oiga, sí, perdone, ah, no sabía. Estamos perdiendo puntos. Para llegar a esa entrevista en la que estábamos hablando al inicio de ese tipo de preguntas. Y yo, bueno, y Human Age Institute, lo que queremos es que lleguéis a esa entrevista. Por tanto, una vez que nos llaman por teléfono, Elevator Pitch, integrar ese Elevator Pitch, soy del ciclo tal, mis competencias son tal, estoy entusiasmado de que me hayan llamado, muchísimas gracias, me encantaría conocerla. Bueno, pues creo que puedo aportar valor por esto, por esto y por esto. Lo apliqué porque resulta que estoy haciendo este ciclo y además he hecho un proyecto en tal sitio. Pero bueno, si me da la facilidad de podérselo explicar en persona, estaría encantado de llevarle mi currículum, de poderlo conversar y comentar dentro de la propia entrevista. Ostras, esto es de 10, ya os lo digo. ¿Por qué? Porque va a hacer ese paso a que nos pongan ese vise de, oye, esta persona, ok, este alumno, ok. Y vamos hacia adelante con él, hacia otro punto, que es una entrevista presencial, en donde ahí sí que nos lo tenemos que ganar. Bien, en esa entrevista presencial, ¿qué os diría? Mirad, importantísimo, la forma de vestir es importante, la imagen es importante. Evidentemente no hace falta que tampoco vayáis de, bueno, pues eso, como si fuéramos a una boda, ¿no? Pero que sí que cuideis ese tema, el tema de la imagen, porque es vital. O sea, quiero decir, ¿es vital para qué? Para que la otra persona también vea pues cómo somos nosotros. ¿Qué es lo que quieres que piensen de ti? ¿Qué es lo que te gustaría que el otro se quedara? ¿Con qué impresión quieres que se quede el otro, no? Y entonces habrá gente que me esté escuchando que diga, pues mira, a mí me da igual lo que piense el otro. No se trata de que te diga igual, sino ¿qué impresión quieres dar? ¿Vale? O sea, yo voy más al fondo. ¿Qué impresión quieres dar a la persona? Segundo, por favor, ser puntuales. Muy importante. Es esencial que seáis puntuales en una entrevista. Si podéis llegar antes, muchísimo mejor, porque siempre hay, bueno, pues temas de, pues llegar, tienes que dar el DNI para poder dar, para que te puedan dar acceso al edificio. O sea, si es en otro sitio, a lo mejor no es necesario esto de dar acceso al edificio, pero a lo mejor te tienen que dar acceso a otro punto y tienes que contactar, sabes, con X o con Y. Y hace falta un tiempo. Importante también que tengáis esa información de la empresa, que tengáis esas preguntas frecuentes, trabajadas, que tengáis trabajado ese elevator pitch. Y sobre todo que tengáis en vuestra chistera esos proyectos, esas experiencias, esas posibilidades de poder hacer visible esas competencias, esos soft skills que van asociadas. Importantísimo. La comunicación, el trabajo en equipo, la iniciativa, la flexibilidad, la adaptabilidad. Y me diréis, ¿yo tengo que tener todo esto? Pues no, no hace falta tenerlo todo. ¿Por qué? Porque para eso se generan los equipos, para que entre todos se consigan esas competencias. Pero en algunas de ellas tienes que ser brillante, tienes que trabajarlas, además de vuestros conocimientos. Por eso lo hacemos tan visible estas jornadas, porque son muy importantes el que las hagáis visibles y que las trabajéis. Porque hay mucha gente que dice, ah, sí, sí, yo sé trabajar en equipo. Trabajar en equipo requiere no solamente que seamos buenos compañeros, hace falta resiliencia. ¿Sabéis qué es esto de la resiliencia? Ponernos en el lugar, o sea, disculpad, la resiliencia es saber, bueno, pues que ante una situación difícil, ante una situación complicada, puedo y tengo la oportunidad de sacar el lado positivo de las cosas. Entonces, no solamente es esto, sino es resiliencia, es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, es la empatía. Es decir, van muchos valores y competencias asociadas al trabajo en equipo. Por tanto, trabajadlo. Y una vez que nosotros pasamos por todo esto, hay veces que nos hacen un assessment, dependiendo de hacia dónde nos dirijamos, qué empresa nos dirijamos, ¿de acuerdo? El assessment es para evaluar nuestras competencias y para hacerlas luego visibles con la coherencia de lo que nos ha dicho con este assessment, con esta prueba y con lo que es la entrevista. ¿Me seguís un poco el proceso? ¿Sí? Vale. Entonces, una vez que hemos llegado a todo esto y oye, pues resulta que cuentan con nosotros, llega el momento de la negociación y la contratación. Y en esta negociación y en esta contratación, pues es ahí donde tenemos que hacer visibles que queremos el conocimiento, queremos ese learnability y que tenemos ese entusiasmo por formar parte de la empresa. Y bueno, pues os daré la enhorabuena a cada una de las personas que me estáis escuchando, porque será, vamos, algo muy brillante por parte de cada uno de vosotros el conseguir esa oportunidad, porque sé que es difícil, pero que no es imposible. Y que gracias a poder estar aquí, el poder conocer gente, el poder conectar con otras personas, pues la verdad es un acto de echar un paso para adelante y os doy la enhorabuena a cada una de las personas que lo estáis escuchando. Bien, deciros que en la época venidera o en la época presente y venidera, no solamente os encontraréis esa fase de reclutamiento, sino que se insertará el tema del robot, que os estaba comentando. Y bueno, pues aquí lo que va a hacer es evaluar en función de unos parámetros que os he estipulado y os he comentado antes y hará un informe. Y además de esa entrevista presencial que nunca va a dejar de desaparecer, pero que se unirá a esta otra parte que es la del robot, pues este assessment, este informe del robot, más esa entrevista presencial hará que toda esa fase la podáis cumplimentar, llegar a ella y conseguir esa contratación. Seguramente de las personas que me estáis escuchando me diréis, oye, pero esto en mi perfil va a ocurrir. Bueno, pues os diré, en algunos perfiles sí, en otros no. En otros evidentemente es esa llamada de teléfono, oye, ven aquí a la fábrica, o ven aquí al almacén, o ven aquí a la empresa. Y entonces habrá una entrevista personal, donde ya os digo que todos estos tips que os hemos dado son fundamentales. Y una vez que pasemos por esa entrevista y decidan contratarnos, habrá una negociación evidentemente y una contratación, es decir, la firma del contrato. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez visto toda esta parte de las fases de reclutamiento y sobre todo la parte digital, bueno, pues deciros un poquito más, ¿no? Que son 15 minutos, si haces a entrevista un robot y dentro de esos 15 minutos nos vamos a encontrar una presentación, tenemos que nosotros presentarnos, ese elevator pitch, nos va a hacer una serie de preguntas. Una vez que nosotros tengamos las preguntas claras, pues tenemos que poderlas proyectar dentro de esa entrevista. Va a evaluar nuestras keywords, es decir, nuestras palabras clave y por eso os digo, leed sobre todo de vuestros temas, para que tengáis un léxico, para que tengáis una oratoria, para que tengáis un convencimiento de lo que estáis diciendo, bueno, pues que sabéis, que sabéis y tratáis sobre el tema. Porque hay mucha gente que sabe, pero no lo manifiesta, no sabe transmitirlo. Y además de serlo hay que parecerlo. Esta frase es vital, porque además de serlo, es decir, además de también tenerlo integrado como un gran profesional, hay que parecerlo, es decir, hay que comunicarlo, hay que transmitirlo. Por tanto, yo os diría que os quedéis simplemente con esta información para por y para futuro y que, bueno, pues que sepáis que está ahí. ¿De acuerdo? Nada, os quería enseñar el informe que os representa, ¿vale? Y ya paso a daros una herramienta que es fundamental. Yo a esta también le haría otra fotografía, si estuvierais sentado o estuviera al otro lado de las cámaras. Mirad, el DigiQuotien. DigiQuotien es un test gamificado de forma sencilla, clara, concisa, en el que nos muestra, bueno, pues, bueno, si estamos hechos para liderar en la era digital o qué nos falta para liderar en esta era digital. Y yo os diría, bueno, pues, oye, si no estoy preparado todavía, pues, oye, qué bien que me lo digan, porque va a hacer que pueda dar pasos hacia adelante. Y si estoy preparado, ongoing, pero ¿en qué puedo mejorar? Es decir, ¿qué puedo hacer para poder mejorar esas fases? Por tanto, fijaros, cuando decimos DigiQuotien, esto es un assessment y esto es algo que nos podemos encontrar en una empresa. Por tanto, esto es lo que va a hacer que veáis como una especie de, bueno, pues, ¿qué puedo encontrarme cuando voy a hacer un assessment y voy a ver qué competencias tengo asociadas? Así que, fijaros, consejos para mejorar y optimizar esa entrevista. Por último, quería deciros que si os hacen una entrevista telefónica o por videollamada, que, por favor, tengáis en cuenta el tema de la plataforma, que lo probéis antes para que, bueno, pues, oye, si hay algún problema, pues, que lo tengáis en cuenta. El tema de la imagen, que conozcáis a la empresa, que elijáis un sitio opaco, es decir, que si puede ser blanco, mejor, en el que no haya muchas cosas detrás para que no haya, bueno, pues, distracciones. Evidentemente, la iluminación, el ruido, que te mantengas a una distancia óptima, ¿vale? Para que haya como un triángulo. Es decir, yo siempre lo hago como que puedas moverte a la izquierda, derecha y hacia adelante, ¿no? Pero que haya un movimiento dentro del espacio en el que puedas estar. Sentado, evidentemente, con las manos encima de la mesa y que no ejecutes mucho movimiento, es decir, que estés tranquilo o tranquila en la medida lo posible y que tengas muy, muy en cuenta que vuestro lenguaje verbal y vuestro lenguaje corporal también va a estar presente y eso también habla. Habla de nosotros y de cómo somos. Así que, bueno, pues, una vez visto toda esta información, espero que os haya ayudado muchísimo a que tengáis en cuenta esas preguntas, ¿vale?, que os podéis encontrar, esas fases de reclutamiento, las de antes, las de ahora y las venideras, que sepáis un poco el proceso de un robot, cuáles son sus órganos, como os digo, ¿no?, desde, o cuáles son sus arterias o sus venas o cuál es la sangre que corre por sus venas y que podáis también saber, pues, esa parte que puede ser a más allá, ¿no? Y hagas lo que hagas, por favor, hacerlo con muchísima pasión, que esa actitud la transmitáis y quería dar un lanzamiento a la FP y para eso me gustaría que vinierais a algunos de las personas que habéis venido, alumnos, me encantaría poder contar con vosotros para decir, viva la FP, vamos hacia adelante y por favor, contad con nosotros, con Human Age Institute, porque la verdad es que para nosotros es un honor contar con todos vosotros, nos llena de satisfacción, de honor y de orgullo el poder estar hoy aquí. Así que si os animáis, venga, vamos, vamos a dar un aplauso a la FP. Venga, veniros para acá. Hacemos una… Venga, veniros. Si es un momento, no es nada del otro mundo. Venga, unidos todos. Es un momento, sí, sí, es porque me gusta… Sé que al otro lado está Sonia Garrido, mi compañera. Le encantaría estar aquí a nuestro lado. La nombro porque como si estuviera aquí con nosotros. Y nada, vamos a por ello, a la una, a la dos y a la tres. ¡Viva la FP! Buenas tardes a todos. Muchas gracias por continuar aquí en este último taller del programa de hoy. Mi nombre es Sonia Garrido. Soy Talent Advisor Special y de Human Age Institute. Pertenezco al equipo de Human Age, junto a mis compañeras. Y bueno, pues hoy lo que vamos a hablar, como sabéis en este taller de hoy, es ¿por qué no encuentro empleo si lo hago todo bien? Gracias por toda esta jornada y por toda vuestra participación. Voy a intentar que merezca la pera que os quede hasta el final conmigo este ratito. Y bueno, el objetivo de esta sesión es, bueno, pues comentaros cómo desde Recursos Humanos hacéis cosas, vemos cosas que os perjudican en vuestra empleabilidad y os hace perder oportunidades profesionales. Bueno, yo soy psicóloga, he trabajado siempre en Recursos Humanos, soy coche ejecutivo, hago orientación para el empleo y llevo más de 20 años realizando procesos de selección y trabajando en este en este sector. Y por eso, bueno, pues voy a contar, como os decía, qué podéis hacer y cómo podemos minimizar esas pérdidas de oportunidades que nos podemos encontrar a la hora de hacer un proceso de selección o de participar en un proceso de selección. Como ha comentado la compañera Paula hace un momento, bueno, pues las fases del proceso de reclutamiento serían estas. Siempre vamos a hablar, vamos a acabar hablando con una persona, que esto es importante también. Hemos hablado de la inteligencia artificial y de cómo hacer entrevistas con robots y demás. Pero sí es verdad que, bueno, que no quiero que perdáis el foco de que al final más tarde o más temprano vamos a acabar hablando con una persona, ¿no? Un momentito que no me pasa. Vale, bueno, pues ¿por qué no encuentro empleo si lo hago todo bien? Una pregunta así un poco que puede chocar de entrada, pero es verdad que de alguna manera es algo que nos llega mucho y que es muy habitual, ¿no? Envío currículum pero no me llaman, hago entrevistas pero no me cogen, no hay nada de lo mío, el sector, el empleo para mi sector está fatal. Bueno, a ver, es muy frustrante tener esta pregunta y vamos a intentar dar un poco de luz para que no nos agobie, ¿no? Primero lo que tenemos que tener en cuenta es qué está dentro de mi control y qué no. No todo depende de mí. Evidentemente no puedo hacer que el mercado de repente tenga un subidón de empleo juvenil de además de mi sector y con características que yo tengo. No puedo hacerlo, pero sí tengo que ser capaz de ver qué parte de todo esto depende de mí, mis acciones, mi esfuerzo, mi entusiasmo, mi capacidad de aprendizaje, todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Qué competencias tengo, cómo las desarrollo, qué depende de mí y qué no. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque además también nos va a liberar de, bueno, de presión, ¿no? De lo que yo no tengo control, de cómo está el mercado, por ejemplo. Oye, pues no depende de mí, no me voy a agobiar, ¿no? Pero sí cómo me adapto yo a eso, ¿no? Y esto lo vamos a ver más claro en esta otra pantalla que os presento, ¿no? Esta es la ecuación de la empleabilidad que usamos en Human Age, que no es otra cosa que decir. Las variables personales, cuanto más se parezcan las variables personales con lo que está demandando el entorno, cuanto más match hagan estas dos características, más empleables seré, ¿no? Esto es simple, ¿no? Si el mercado está demandando unas características concretas, pues como han comentado antes las empresas, ¿no? Creatividad, iniciativa, idioma, ¿no? Que decía Álvaro Desneider decía, ya el inglés se da por hecho, ¿no? Bueno, pues si yo no tengo inglés, difícilmente me voy a poder adaptar a ese mercado. Entonces, tengo que conocer el mercado, saber qué está demandando el mercado y, por otro lado, saber qué tengo yo y ver cómo encajo. ¿Que me falta algo? Pues tendré que desarrollarlo. ¿Que no? Oye, pues bien, pues lo potencio y lo haré visible. Ahora vemos, ¿no? Primero, teniendo en cuenta los sectores que hay en crecimiento. Estos sectores ahora mismo son los que, tras la era post-COVID, digamos, han tenido un impacto mucho mayor en el mercado y no solo nos han perdido empleo, sino que están generando. Aquí, a lo mejor algunos diréis, uy, pues yo estoy estudiando, bueno, mecatrónica o automóvil, ¿no? Mecánica automóvil y tal, aquí no está. Bueno, si está logística, está comercio electrónico, pues indirectamente claro que está, ¿no? Realmente, dentro de estos sectores hay muchos puestos en los que, bueno, evidentemente vosotros vais a tener la fuerza laboral que necesitan estos sectores, váyase vosotros, ¿no? Entonces, tranquilidad en ese sentido porque el mercado os acompaña en esta línea y, bueno, hay que ver también, pues lo que hablamos, la competencia SOF y demás que lo vamos a ver también ahora. Va un poco lento esto, a ver, vale, bueno. Aquí en Recursos Humanos siempre lleva muchísimo tiempo hablando sobre las competencias SOF, ya lo habéis oído ahí que en el debate y demás, Enrique también lo ha comentado. Bueno, las habilidades y lo que nos diferencia uno de otro, pero esto yo quiero poner un ejemplo muy claro. Cuando nosotros recibimos un currículum, si yo ahora os pidiera un currículum a cada uno de vosotros, en cada uno de los institutos que estaréis por clase seguramente, bueno, el currículum pone lo mismo, ¿no? Las competencias técnicas son todas iguales, ¿sí? El mismo curso, más o menos la misma nota, habrá alguien que destaque, más o menos todo es el mismo nivel de idioma, pero ¿qué nos diferencia? Porque no somos iguales, ¿verdad? Cada uno tiene unas características concretas. Estas características que nos definen son lo que estamos hablando de las competencias SOF y es lo que hoy por hoy, como se han hablado en la parte de empresas, lo que están demandando actualmente. Estas son noticias que, bueno, que salen en prensa, las cinco competencias más importantes a la hora de encontrar empleo, las tres competencias que Bill Gates ve indispensables para encontrar empleo, actitud y actitud de los jóvenes profesionales de la nueva normalidad. Al final, esto es lo que nos va a diferenciar del resto y es lo que nos va a hacer ganar o perder oportunidades, ¿sí? La compañera también ha hablado del DigiQuotien, tenemos también el Skill Insight, el Anability Quotien, bueno, son algunos test que tenemos dentro de Manpower Group que, gratuitos, que podéis usar poniendo en Google protege el empleo barra personas, ya os va a salir el enlace y podéis elegir cualquiera de ellos. Al final, se trata de aumentar nuestro conocimiento, acordados de lo que decía antes en la pantalla de la ecuación de la empleabilidad, que soy, que tengo, mis variables personales, tengo que tenerlas muy claras para poder ver cómo encajo con lo que está demandando el mercado. Entonces, bueno, si queréis hacerla es simplemente poniendo este enlace y demás. Estas serían las competencias más demandadas. Yo, viendo toda la primera parte del programa de hoy, he estado viendo y digo, vale, pues están todas, ¿no? Al final, es verdad que esto está totalmente actualizado y que la comunicación se ha hablado, se ha hablado de la adaptabilidad o flexibilidad, la iniciativa, bueno, la resiliencia, al final, bueno, pues, ¿qué os voy a contar, no? Lo que han dicho antes y lo que hoy por hoy se está demandando y lo que marca la diferencia. ¿Que las tengo? Genial, las potencio, las desarrollo, las comunico. ¿Que no las tengo? La buena noticia es que todo se aprende, todo, ¿vale? Entonces, bueno, tengo que ver en función de mi posición, de mi puesto de trabajo, qué tengo que desarrollar, qué me falta respecto a lo que el mercado está demandando y lo aprendo, ¿vale? Todo se puede aprender. Vamos a potenciar también nuestra red de contacto. No sabéis lo frustrante que es publicar una oferta y a los tres días de haberla cubierto, venga alguien y te diga, ay, que mi hermana o mi familiar está buscando empleo, oye, Sonia, que me he quedado parado, necesito, y te mandan el currículum y te dicen, pero si la cerré hace tres días, yo no sabía que tú estabas trabajando en esto o que estabas estudiando esto otro, ¿vale? Vamos a decirle a la gente a qué nos dedicamos. Vamos a comentarle a nuestra red de contacto qué hacemos, ¿por qué? Porque el 80% del empleo es oculto y no se publica y se cubre con contactos. Aunque estos contactos no se dediquen a nuestro sector, puedes conocer, igual que tú, te enteras de otras cosas que no tienen nada que ver con tu profesión y se lo comentas a otra persona, ¿vale? Esto hace que si alguien se entera de una oportunidad en la que tú puedas aplicar, te la comunique y te la diga. ¿Estáis seguros de que todo vuestro entorno sabe a qué estáis estudiando o a qué os queréis dedicar o en qué sois expertos? Si es así, perfecto, continuamos. Si no, vamos a trabajar eso. La huella, esto es la huella que dejo en otro, claro. ¿Por qué es importante la huella? No sé si alguno de vosotros habéis puesto en Google vuestro nombre, si no es un ejercicio que os recomiendo que hagáis. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a ver, pero los reclutadores miramos en Google aquellos currículum que recibimos, si no al principio del proceso de selección, si os aseguro que si no en medio al final. En algún momento buscamos a la persona en Google. Igual que nosotros, cualquiera de nosotros buscamos para buscar un restaurante o un sitio de tapas o un gimnasio, al final buscas, ¿no? Un profesor de inglés o un profesor de lo que sea, buscamos en Google y vemos comentarios, vemos opiniones, vemos, ¿vale? Entonces, la idea es, si yo pusiera alguno de vuestros nombres en Google, saldrían vuestros perfiles en alguna de estas redes, probablemente. ¿Qué diría? ¿Os define como profesional? ¿Yo me haría una idea sin conocer de nada de qué tipo de profesionales sois? ¿Sí? ¿No? Eso tengo que saber, ¿vale? Y es un ejercicio, como digo, bastante sencillo. ¿Tengo que estar en todas las redes? Pues no, no tienes que estar en todas las redes. Tienes que estar en las redes en las que estén tus futuros empleadores. Básicamente, yo creo que ese es el mensaje. ¿Dónde están mis futuros empleadores? ¿Aquí? Pues aquí me publico. Aquí me publico o publico mi cosa, mi experiencia, mi conocimiento o me hago una cuenta. Donde sí tenemos que estar, evidentemente, es en LinkedIn. Básicamente, LinkedIn es la red social específica de empleo, ¿no? Laboral. Hay una cosa que tiene LinkedIn que está muy bien, que es el Open to Work, que es el círculo este verde que veis. Solo nos tenemos que poner en la aplicación móvil de LinkedIn, haciendo clic en nuestra foto, poner, elegir marco, y uno de los marcos que nos aparece es el Open to Work. Y es una manera que tenemos los técnicos de selección para ver directamente si todas estas personas que salen en la búsqueda están en desempleo o no. Y, por tanto, pueden estar disponibles para una incorporación más o menos inmediata. Nos permite crear listas de empleo que nos avisen de aquellas vacantes que se publiquen. Nos permite contactar con profesionales y ser visto por ellos y ser contactado por ellos. ¿Cómo? Conectando con personas, con vuestros compañeros de clase, con vuestros profesores, con alumnos que hayan estudiado lo mismo que yo en año anterior y que ya estén trabajando. Porque estos alumnos van a ser posiblemente empleadores futuros vuestros. Y si no empleadores, sí comunicadores de vacantes que pueda haber. Acordaros que os decía antes, el 80% del empleo es oculto y se cubre con contacto. Estos serían estos contactos. Realmente yo, dentro de un año, cuando ya esté trabajando en una empresa, en un taller, donde quiera que esté trabajando, me van a preguntar, ¿conoces a alguien? Y yo voy a pensar en quién puede cubrir o quién puede estar trabajando. Y seguramente, pues, caiga en compañeros de clase o compañeros que, bueno, que pueda tener en mi link. Y digo, oye, pues igual sí que conozco a alguien, ¿no? Entonces, vamos a conectar con aquellas empresas que pueden resultar de nuestro interés. Vamos a personalizar la invitación, que es muy fácil poner, enviar directamente sin decir nada. Pero, bueno, hola, soy tal, quiero conocerte, he visto que has estudiado en el mismo instituto que yo y quiero tal. O he visto que has estudiado en la misma profesión que yo y quiero tenerte en mi red. Tampoco hace falta contar mucho más, pero, bueno, en esa línea yo creo que es interesante. Vamos a compartir y recomendar, bueno, pues, cosas que hagan otros. No hace falta, lo mejor, que generemos contenido propio, sería lo deseable. Pero si no nos vemos con capacidad de generar contenido propio, bueno, pues, hacemos clic o hacemos recomendación de contenido de otros. Lo que os decía, un porcentaje muy alto de las empresas revisan el currículo en las redes sociales de los candidatos. Aquí ponen 55, yo diría que más. El 79% de profesionales de Recursos Humanos afirman que un candidato activo en redes tiene más posibilidades de encontrar empleo. Y en uno de cada cinco procesos de selección se ha descortado al candidato por su actividad en redes. Fijaros, en el último informe yo creo que ya aparece uno de cada tres. ¿Qué significa descartar? Significa que o bien no te encuentro o bien lo que aparece no es adecuado, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver. Ay, ¿qué no me pasa? Bien, aquí. ¿Qué errores y qué motivos de descarte puedo encontrarme en mis redes? Incoherencia entre lo que digo en mi currículum y lo que publico. ¿El currículum es público en LinkedIn o en otras redes? Si yo pongo en mi currículum una cosa y luego busco en redes y no cuadra, ahí estoy, puedo dar la sensación de mentir. A lo mejor es que no está actualizado el currículum, pero la sensación de mentir. Fotos o vídeos que sean inadecuados, que os voy a contar aquí. Ya sabemos todos qué tipo de fotos, qué tipo de vídeos no sería adecuado. Esto significa, me preguntáis muchas veces, ¿no, Sonia? ¿Esto significa que yo no puedo poner fotos, pues, tomando algo con mis amigos? No, no pasa nada. Si podemos poner fotos, por supuesto, somos personas, tenemos vida social y eso está bueno, ¿no? Pero, bueno, una cosa es tomando algo y otra cosa es, bueno, pues, que no sea adecuado. Al final, se trata de pensar que esa foto la puede ver un futuro jefe tuyo antes de publicar. ¿Esa foto me gustaría que la viera mi jefe? ¿Sí? No. Si no, no la pongo. ¿Vale? También es verdad que puedo tener, evidentemente, puedo tener redes privadas. Pero, bueno, que ya tenemos, hay un montón de casos de cosas que han estado en privado y al final sale por una cosa o por otra, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Que haya faltas de ortografía. Muy mal, esto se descarta, gente, porque no se, no, no, tenga mucha falta de ortografía. Que haya faltas de respeto a la hora de debatir en una red social sobre algún tema. Opiniones radicales sobre algo. Fijaros que pongo ahí un asterisco, porque aquí siempre me preguntan sobre temas de política, ¿no? Si puedo hablar de política o no. Por supuesto, puedes hablar de política y puedes hablar de lo que quieras, de religión o de temas que se puedan suponer más radicales o candentes, ¿no? ¿Qué pasa? Que, con respeto, al final yo puedo tener una opinión, tú puedes tener otra, por supuesto, y hablando con respeto no pasa nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no sé vosotros, pero yo, ni en mi familia, ni en mi trabajo, ni en mi grupo de amigos, votamos todos lo mismo. Cada uno vota a un partido o no vota y realmente hay gente incluso que podemos cambiar o que puede cambiar de voto a lo largo, evidentemente, de su vida, ¿no? Entonces, realmente, bueno, en una empresa no nos vamos a encontrar, no me he encontrado ni una sola empresa en la que todo el mundo vote lo mismo, ¿vale? Entonces, podemos tener distinta opinión, no nos van a descartar por eso, pero si no sabemos gestionar esa opinión de una manera respetable, sí puede ser algo que nos haya descartarnos. Hablar mal de empleos o jefes anteriores, aunque no nos paguen, aunque haya sido una experiencia muy negativa, siempre tenemos que intentar sacar algo positivo. Lo que hablaba la compañera Paula hace un ratito sobre la resiliencia. Tengo que ser capaz de sacar algo positivo de esa experiencia. Si hablo mal, de entrada, está mal visto. Otra cosa que quiero que os pongáis es en el lugar del reclutador. ¿Qué creemos que quiere ver esta persona de nuestro currículum? ¿Qué características profesionales está buscando? ¿Y qué puede ser interesante que sepa de mí? Teniendo en cuenta esto, es lo que yo tengo que comunicar. No se trata de, yo no le digo a todo el mundo, hola, si Sonia, soy también a Pfizer, pues yo le... No. Me presento en función de lo que yo creo que puede ser interesante para la persona que me está escuchando. ¿Sí? Este es el matiz. El reclutador está deseando que le gustes, deseando. Si yo recibo tu currículum y yo pongo una oferta y tú has aplicado con tu currículum, estoy deseando que me guste. Entonces, ya, la predisposición positiva la tienes. Entonces, aprovechala y cuéntame lo que yo quiero escuchar o lo que yo quiero ver. Porque te ayudará a pasar a la siguiente fase del proceso. Seis segundos. Estos seis segundos es lo que se tarda en descartar un currículum. Evidentemente no en leerlo, pero sí en descartarlo. Aparte, esto sin contar los ATS, que son los aplicadores que tienen las distintas, las que utilizamos los distintos programas de reclutamiento y tal, en el que a través de palabras clave yo busco unas características concretas y el programa ya me saca unas cuantas, unos cuantos currículum. De esos cuatro currículum, yo he estado sin segundo en descartarlo. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo tiempo de leérmelo entero y porque realmente en esos seis segundos voy mirando un poco por las cosas que quiero encontrar en base a las características que yo he publicado en la oferta. Entonces, en la oferta vamos a tener toda la información que debemos acompañar al currículum. Vamos a ver, en líneas generales, esto es un currículum fake que he creado en base a todas las cosas mal que puede venir en un currículum. Acordaos que la idea era por qué, porque lo hago todo bien, pero vamos a ver qué cosas no hacemos bien y alojaros un poquito de luz porque podemos ser descartados por el tema currículum. La foto que no sea inadecuada, que os digo de la foto, foto de fiesta, foto recortada, foto serio. ¿Vale? Vamos a poner foto, sonriente, que dé, bueno, pues ganas de hablar con nosotros. Otra cosa que, vale, es una etiqueta que no hable de nosotros, ¿no? En búsqueda de empleo o estudiante, solo estudiante, no, dime de qué eres estudiante o dime a qué te dedicas, dime tu profesión, cuéntamela. Es mucho más rápido y me va a facilitar. Tener un objetivo profesional largo y que no cuenta tus fortalezas o quién eres o qué quieres o qué te diferencia de tus compañeros. Lo que hablábamos antes, me diferencia, no somos iguales. Sería un poco la línea de lo que comentaba la compañera sobre el elevator pitch, ¿no? Qué parte me defino o qué destacaría, ¿no? Y al final se trata de contar quién soy, qué quiero y qué aporto. Porque es interesante hablar conmigo y qué puedo aportar a tu empresa. Si es muy largo y cuenta cosas que no son interesantes, al final perdemos la oportunidad. Ponemos la URL de LinkedIn y que no tenga coherencia con lo que publicamos, lo que os decía antes. Que yo tengo una cosa en el currículum y el LinkedIn tenga otra. Si esto no pasa, puedo creer que en algún momento puedes estar mintiendo. ¿Qué más? Desorden de fechas. Que pongamos, lo primero hay que poner es lo último que he hecho. Y después, o lo que estoy haciendo en este momento. Y después, lo pasado. Pero, importante, todo lo que venga tiene que aportar valor. Si no aporta valor, no lo pongo. ¿Y qué aporta valor? Lo que os decía antes. Me pongo en el lugar de reclutador. ¿Qué es interesante que este hombre sepa de mí? ¿Y cómo lo pongo? Pues lo pongo aquí. ¿Qué no aporta valor? Bueno, pues si yo saqué el canet de manipulador de alimento, que me costó mucho dinero y me costó mucho tiempo. Y me vino muy bien para ganarme un dinero en verano, pues muy bien. Pero el canet de manipulador de alimento para trabajar en un taller como mecánico de automoción, pues evidentemente no me va a aportar. Y en otras titulaciones, pues igual, si hago socorrismo, pues no tiene mucho sentido con el tema informático y demás. Entonces, esta es la idea. O sea, todo lo que ponga tiene que ser valioso. No es mi vida laboral, no tengo que poner todo lo que he hecho en mi vida, sino lo que den todo lo que yo he hecho, que es interesante que tú sepas de mí. ¿Qué más? Errores evitables. Aquí igual lo veis un poquito pequeñito, ¿vale? Pero bueno, pongo un número más de teléfono, ¿vale? Poner teléfono mal, poner el mail que no sea profesional. Yo he visto de todo. Algunos mails bastante poco profesionales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos poner nuestro nombre y nuestro apellido. Mi mail es sonia.garrido o ese garrido o ese gar, ¿vale? Bueno, un poco nuestro nombre y nuestro apellido. Y revisar muy bien el teléfono, que no sabéis la de currículum que van por ahí con teléfono mal, con un número de más. Y bueno, que sí, que te puedo localizar de otra manera, por supuesto. Pero que si evitamos que nos puedan descartar, por eso, pues mejor. Que sea excesivamente realista. ¿Por qué? Porque bueno, hay un apartado, como veis, que hay que aficiones, que en otros currículums pues se suele llamar datos de interés. Que yo siempre digo que aquí pongamos todas aquellas cosas que creemos que pueden aportar valor, pero no tienen cabida en el resto de apartados como que porque no es una experiencia, no es una formación académica y demás, ¿no? Aquí pone que lo he encontrado, me gusta salir con mis amigos y tomar cerveza. Muy bien, enhorabuena. Esto no me está aportando información interesante y valiosa. Entonces, bueno, porque tampoco hace falta, ¿vale? Podemos poner algo que seguramente pueda sumar más, como que te guste algún tipo de hobby, como comentaba Enrique en su exposición, ¿no? Pues que hacer deporte y demás es verdaderamente muy valioso, lleva toda la razón Enrique cuando lo ha dicho, totalmente. Esto es importante. El deporte, tocaría algún tipo de instrumento, hacer algún tipo de voluntariado, todo esto siempre va a sumar. El resto de cosas así tan realistas como digo, pues tampoco, tampoco, ¿vale? Otro error, que no reviséis el documento, que haya faltas de ortografía, que se repitan cosas, faltas gramaticales, no cuesta nada. Vamos a pasar el corrector, vamos a pasar a algún compañero, alguien que nos pueda dar feedback sobre nuestro perfil. Esto nos va a ayudar. También, en vuestro estado, ahora mismo sois junior, la mayoría, más de una hoja y media, una cara y media, no debería ser el currículum, ¿vale? No debería, porque, bueno, al final no, 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 no leemos entero. Entonces, bueno, es importante que tengáis esto que sea conciso. Esto es un programa que tenemos, que es Manpower también, que se llama el Gaming Experience. También, si os gustan los videojuegos, bueno, lo que hace es que te dice que jugar a determinado tipo de juegos te hace desarrollar una serie de competencias que pueden ser interesantes. Entonces, bueno, si ponemos en Google Manpower.es barra gaming, os sale el ejercicio. No es una prueba, es solo que yo pongo qué tipo de juego practico, si creo que soy mejor que la media o menos, cuántos días a la semana juego y tal. Y te salen una serie de competencias que puedo poner en mi currículum y que, bueno, pues que también me ayuda también un poco a la parte esta que os decíamos al principio de autoconocimiento y demás. Esto es un ejemplo. El modo profesional, desde la llamada, esto lo ha comentado mi compañera Paula, no me alargo aquí, pero bueno, evidentemente saber a qué ofertas estoy aplicando, estar centrado en la llamada y tener preparado mi elevator pitch porque me van a preguntar, oye, qué tal, por qué has aplicado esta oferta, por qué es interesante que contemos contigo. Todo esto lo ha comentado Paula, no profundizo más, pero sí recalcar que es súper importante porque nos pueden descartar. Hoy por hoy, antes era prácticamente el 90% de las veces, cuando llamas para citar a alguien para una entrevista, no solo lo llamas para decirle, oye, 20 tal horas, sino que ya aprovechas y le preguntas algo. Ahora, después de COVID, pues evidentemente ya la entrevista telefónica o virtual es el día a día y en el 100% de los casos, antes de hacerte venir, voy a hacerte unas cuantas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a aprovecharlo y vamos a estar centrados en la llamada y no haciendo otras cosas. Si no puedo atender en ese momento, me quedo con el nombre de la persona, con el teléfono, cuando puedo devolver la llamada y en ese momento vuelvo a llamar y ya centrado. ¿Vale? Esto es importante porque se pueden perder oportunidades ahí. En la entrevista, tampoco voy a profundizar mucho más porque lo ha comentado la compañera, simplemente aprendernos muy bien la oferta, que esto creo que nos ha comentado, nos tenemos que aprender muy bien la oferta. O sea, investigar todo lo posible sobre la empresa, transmitir pasión básico en igualdad de currículum, una persona que verdaderamente se le nota, que le gusta su trabajo, se le nota que transmite interés y pasión, porque esto con los gestos se nos nota, directamente se la lleva de calle. O sea, directamente, las competencias técnicas se pueden aprender y las otras, evidentemente también, pero si ya las traes, mejor. Si ya traes esa actitud positiva y esa capacidad de trabajo y capacidad de aprendizaje, genial. Vamos a ser puntuales, lo decía la compañera, llegar antes, quiero batizar un momentito que decía la compañera, llegar antes, antes 10 minutos, más de 10 minutos, no. Si llegamos media hora antes, estamos presionando al entrevistador que ese día, os puedo asegurar que tiene 5 entrevistas más. Entonces, llegar 10 minutitos antes, 10-15 minutos, es lo adecuado, igual que llegar tarde, por supuesto, pues no. Esto también estamos hablando online y nos vestimos adecuadamente, acorde al puesto, si el puesto no es de ejecutivo, no tengo que ir vestido de ejecutivo. Hay puestos, evidentemente, que vosotros sois los profesionales y sabéis cómo se trabaja en cada centro y vuestros perfiles son puestos en los que puede haber, bueno, pues más flexibilidad o más informalidad a la hora de vestir dentro de un orden. ¿Qué más? A ver, es que esto no se pasa. Bueno, todo campeón fue una vez un astirante que se negó a rendirse. Esto es una frase de la película de Rocky Balboa, que me parece que es muy oportuna, ¿no? Al final, bueno, pues se trata de ser perseverante y de hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguir nuestro objetivo. Centrarnos en lo que está bajo nuestro control, aprendiendo siempre, comunicando nuestra propuesta de valor y adaptamos el puesto a cada currículum indicando las palabras claves. Lo que hablábamos antes, que es lo que voy a buscar cuando hago esos 6 segundos de descarte. Vamos a trabajar nuestra empleabilidad, aunque estemos trabajando. Muy importante, no se trata de encontrar empleo, se trata de encontrar empleo y también de mantenerme en el empleo que haya encontrado o en las prácticas. A lo han comentado las empresas, ¿no? Después hay mucha gente que se queda. Ese se queda son aquellos que están aún siendo empleables y están trabajando esa empleabilidad en su puesto. Vamos a intentar también gestionar nuestra emoción ante la búsqueda de empleo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que nos solemos agobiar, ¿no? Con la búsqueda de empleo porque la emoción es algo que nos mueve de nuestro estado habitual y hay emociones o hablan de emociones positivas o negativas. No es tanto eso, todas las emociones son adecuadas porque ayudan al cuerpo, ¿no? Pero sí es verdad que hay emociones que me impulsan a la acción y emociones que me frenan. Bueno, pues vamos a intentar en la medida de lo posible activarlas que nos mueven a la acción. Y esto es a través de la gestión emocional o inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer mi sentimiento, cómo me comporto, por qué me siento así y de motivarme para poder manejarme adecuadamente. Esto que os pongo aquí muy rápidamente es que no todos nos comportamos de la misma manera, ante una misma situación. Depende de cómo, de mi creencia limitante o mi idea irracional ante eso que está pasando, el que yo me comporte, de una manera o de otra. Si soy capaz de determinar si eso que está pasando es real o forma parte de mi nervio o de mi inseguridad o de mi incertidumbre o de lo que sea, pues va a afectar a cómo me comporto. Y esto os pongo un ejemplo claro. Voy a hacer una entrevista, en la entrevista veo de repente que hay muchísima gente allí en la puerta y digo, puedo decir, oh, qué bien, pues voy a ver cómo me hago visibilidad de toda esta gente o, por otro lado, pensar, ostras, esta gente está mejor que yo, este tiene pinta de saber más y hay gente que se va directamente. Entonces, vamos a intentar que esta emoción no nos afecte. Bueno, pues, ¿qué estamos sintiendo dentro de esta búsqueda de empleo? Muchas veces me decís miedo, ansiedad, incertidumbre. Vamos a intentar convertir esto en entusiasmo, en oportunidad. Fijaros cómo cambia el cuento, ¿no? Si cambia ese nerviosismo, en ilusión, en ganas de crecer, en aprendizaje, ¿vale? Esta es la idea. Que estas emociones me ayuden a impulsar y no me frenen. Tomando conciencia y el autoconocimiento, que ya lo hemos dicho que es muy importante, observando cómo actúo y por qué estoy actuando así y motivándome, intentando en la medida de lo posible manejar esa emoción y convertirla en una emoción positiva. ¿Cómo? Bueno, Amy Cudie es una psicóloga, me quedo un par de minutitos, es una psicóloga de Harvard que estudió, bueno, por decir, el lenguaje corporal, como os decía antes, afecta a cómo nos ven los demás, pero también cómo nos vemos nosotros mismos. Hizo un ejercicio, tenía unas personas que tuvo durante dos minutos actuando una posición de alto poder, ¿no? Una posición de que me siento seguro de mí mismo. Esto no solo hace que los demás me vean seguro, que lo decía la compañera también, no solo serlo, sino también parecerlo, sino que además durante ese tiempo se, bueno, confirmó que nuestros niveles de testosterona, que es nuestra hormona de poder, aumentaron. Si por el contrario, obtuvamos una postura de bajo poder, aumentaba el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, temporalmente, de una manera rápida, puedo intentar aumentar mi estado de ánimo, que aumente mi testosterona, que me haga generar más confianza y que me haga sentirme más seguro. O funciona a la hora de enfrentaros a una entrevista, os lo digo ya, ¿vale? Entonces, no solo, evidentemente, esta que es el ejercicio de Wonder Woman, que se llama, que es ponerse en jarras durante dos minutos mirándose al espejo y sentirse poderoso, sino que hay muchos otros ejercicios que podemos hacer, como, bueno, pues relajación, mindfulness, escuchar una música que nos guste. No sé si os pasa, ¿no? Pero hay músicas que os ponen triste y músicas que nos ponen contentos. ¿Contento? Bueno, pues ponte una que te ponga contexto, que te dé un buen rollo y que te dé un poquito de, que te suba la emoción para poder enfrentarte. Anclajes. ¿Qué es un anclaje? Un anclaje es cuando abres un bote de playa, de crema solar y te recuerda al verano, ¿no? Pues esto es un anclaje. Pues vamos a intentar buscar cosas que nos hagan sentirnos bien. Un perfume, un jersey, algo nuevo que me ponga, que me haga sentirme seguro y confiado a la hora de enfrentarme a una entrevista. Es temporal, pero os aseguro que funciona. Autocuidarme, tener un plan, gente con la que contar, como os decía Enrique, para poder sentirme acompañado en la búsqueda, también me va a ayudar. Me he pasado tres minutos, lo siento. No sé si hay algunas dudas, me pueden decir las compañeras si hay alguna pregunta. Y no hay preguntas, me he explicado muy bien. ¿No hay preguntas? ¿Me dicen? ¿No? Cerramos. Bueno, pues nada, mil gracias por estar aquí. Aquí también os dejo mis redes por si queréis hacerme alguna consulta. Encantada de participar en estos eventos y espero de verdad haberos podido aportar información y conocimiento. Gracias a todos. Gracias. 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 ¡Gracias!